Es una época en la que escasean las ideas en televisión, cuando los realities se repiten una y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, y las caras son siempre las mismas. Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente, como un virus por el cual los pobladores de la República Argentina están destruyendo sus receptores televisivos. Los virus que vuelan de estas alturas y se estrellan contra el pavimento, reduciéndose a cualquiera. Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs. La tendencia ha cambiado. Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares. Pasajeros que suben a taxis y piden a los choferes que suban el volumen, porque quieren escuchar atentos. Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga. Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos. Chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de WhatsApp. Las noches de la Argentina están cambiando. Para siempre. Todos unidos en un mismo programa de radio. Un lugar donde los oyentes son protagonistas. Historias de terror reales contadas en primera persona. Bienvenidos a este viaje de ida. Esto es. Una frase que siempre es mítica. Bueno, pues ahora David Grush, que es veterano de la Fuerza Aérea y es miembro de la Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial, dice que hay gobiernos, no solo el estadounidense, que hay gobiernos en diferentes países, no solo que sepan que existe vida extraterrestre, sino que tienen objetos volantes no identificados en su poder, algunos de ellos con pilotos, entre comillas, dentro, con los cadáveres de esos pilotos. Esta noticia cuando se da, la dan varios medios españoles, por ejemplo, de máxima solvencia, se convierte en la más leída. Y miren que en España tenemos movidas. Pues la más leída, si ustedes hacen el recorrido, es esta noticia concreta sobre el nave de otro mundo. Pero tenemos que ir a la cuestión de fondo. ¿Por qué esto ahora? ¿Por qué lo dice ahora? ¿En qué se basa? ¿Y sobre todo qué pruebas tiene? Pues mira, él en abril pasado abandona ya su cargo, ¿no? Y entonces ya se siente libre, ya sabemos que los militares al final siempre tienen que cumplir con las normas hasta que una vez retirados, bueno, pues muchos de ellos se abren a contar diferentes cosas. Él dice que personalmente no los ha visto, pero que ha entrevistado a mucha gente que sí que ha estado incluso trabajando con esos objetos volantes no identificados recuperados. Es decir, algunos de esos OVNIs se habrían estrellado, el gobierno los habría recuperado y él ha entrevistado a la gente que recuperó los objetos, que los estaban estudiando, que sacaron a los pilotos. Así como lo escuchás, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Arrancamos una noche paranormal súper especial. En esta noche de miércoles 26 de julio del 2023, somos testigos, somos protagonistas de la historia. Hace horas nada más, David Grush confirmó, este ex agente de inteligencia de Estados Unidos, que hay restos biológicos no humanos, que hay vida extraterrestre en la Tierra, que capturaron estos cadáveres de los que hablaban los colegas de Cuarto Milenio, pero que ahora la información, la información se renovó. Se agrega lo que David Grush testificó este miércoles ante un subcomité de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, encargado de investigar los fenómenos anómalos no identificados. Escuchen lo que dijo hace horas nada más este ex agente de inteligencia de Estados Unidos. Presten atención a lo que dijo. ¿Usted cree que nuestro gobierno mantuvo contactos con inteligencia extraterrestre? Le preguntan. Es algo que no puedo discutir en público, dijo. Bueno, no puedo preguntar cuándo ocurrió esto, le dice la congresista. Si cree que hemos encontrado restos de naves, como dijo antes. ¿Tenemos los cuerpos de los pilotos de esas naves? Como lo dije públicamente en mi entrevista, encontramos restos biológicos cuando recuperamos esas partes. ¿Eran restos humanos o no humanos los biológicos? No humanos. Y así lo confirmaron todos los que trabajaron en el programa con quienes hablé. ¿Escucharon, no? El testimonio en primera persona. El testimonio de tres ex militares estadounidenses en el Capitolio que hoy miércoles dejó no solamente estupefactos a los congresistas, a todo el planeta. Esta es la noticia que está recorriendo el mundo hoy. Al nivel del coronavirus, ¿eh? Dieron detalles de un programa secreto del gobierno de Estados Unidos que viene estudiando hace décadas las actividades extraterrestres en la Tierra y que no solamente encontró restos de naves, sino también restos biológicos no humanos. Esto que acabas de escuchar es el testimonio del mayor retirado David Grush, que era muy esperado porque ya había adelantado algo en el mes de junio. Si bien el estudio de estas aeronaves u objetos misteriosos en general lleva a pensar en vida extraterrestre, hoy los demócratas y los republicanos presionaron para que se conozca todavía más. Te voy a reproducir el diálogo que acabas de escuchar. ¿Crees que nuestro gobierno mantuvo contactos con inteligencia extraterrestre? Esto le preguntó la congresista Nancy Mays. Es algo que yo no puedo discutir en público, dijo Grush. Bueno, no puedo preguntar entonces cuándo ocurrió esto, le dice la congresista republicana, pero le agrega. Si usted dice que encontramos restos de naves, ¿tenemos cuerpos de los pilotos de esas naves? Él le responde, como lo dije públicamente en mi entrevista con NewsNation, encontramos restos biológicos cuando recuperamos esas partes. ¿Eran restos humanos o no humanos? Le insiste Mays. No humanos. Y así lo confirmaron personas que trabajaron directamente en el programa y con quienes hablé y que siguen en el programa. Además dijo que el jefe de un grupo de trabajo del gobierno le pidió en 2019 que identificara todos los programas clasificados relacionados con esta misión. Me informaron en el curso de mis deberes oficiales de un programa de ingeniería inversa y de recuperación de fallas ovnis de varias décadas, pero al que se me negó el acceso. Cuando le preguntaron si el gobierno de Estados Unidos tenía información sobre vida extraterrestre, Grush dijo que Estados Unidos probablemente estuvo al tanto de actividad no humana desde la década del 30. ¿Te cae la ficha? ¿Entendés lo que está pasando, no? Por primera vez en la historia de la humanidad, hoy, hace horas, se confirmó que los seres humanos tienen en su poder, en un lugar secreto obviamente, probablemente en alguno de los lugares más blindados del mundo, vida extraterrestre, cuerpos no humanos, biología no humana, así lo calificaron, restos biológicos no humanos. Es impresionante esto porque lo veníamos hablando con Antonio Laceras, lo hablo mucho con Jorge Luis Zucdorff y probablemente vamos a tener una comunicación con Jorge. Esto cambia la historia. Esto empieza a mostrar para todos los incrédulos, evidencia científica y clasificada de que hay vida no humana. A mí no me sorprende porque siempre pensé que no podemos ser los únicos en el universo, pero me encantaría escucharte a vos. 11 27 84 1073 y que esto también abra en esta noche paranormal de miércoles. Testimonios de observación, testimonio de avistamientos de ovnis. 11 27 84 1073. Te invito a seguirme en mi Instagram también, arroba Héctor Locutor OK, arroba Héctor Locutor OK. Ahí esperamos ya tus respuestas. Abrimos el directo de POP 4 535 42 04 011 45 35 42 04. Para hablar en vivo conmigo escribí la palabra vivo, dos puntos. Ponele un título a tu historia y envíala al WhatsApp paranormal. 11 27 84 1 0 7 3 11 27 84 1 0 7 3. Carolina estás en vivo. Hola Caro, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, todo bien. Bueno, tengo una historia. Es algo real que me pasó, que fue hace seis años tal vez. Sí, seis años cinco. Yo vivía en una construcción. Va, estábamos viviendo en una casa que arriba estábamos construyendo. Y bueno, cosa va, cosa viene. Al principio nosotros no les dábamos mucha importancia, pero se escuchaba cómo corrían arriba del techo. Y ahí era una construcción. Claro, no había nadie. Claro, no había nadie y tampoco se podía subir, porque se podía subir solamente con una escalera que a la noche la sacaban los chicos. Claro. Entonces, fue muy raro porque al principio yo lo escuchaba, pero no trataba de darle esa importancia, ¿viste? Pues estábamos los tres solos, mi pareja, mi nena de un año creo que tenía y yo. Claro. Y dije, bueno, no voy a hacer mucho lío con esto porque sé que mi pareja es medio, medio así, miedoso con esas cosas. Pero bueno, lo dejé ahí. Al tiempo se empezaron a escuchar más fuerte los ruidos que corrían, pero parecían de personas, ¿viste? De un peso, ponerle 110 kilos. Claro, claro. Se escuchaban muy fuerte. Entonces, bueno, ya no podíamos disimular eso. Agarramos y empezamos a ver, yo me quedaba abajo, mi pareja subía y corría para ver si se escuchaba, si era paso de personas. Claro, claro. O si eran de gatos, o si era de... ¿Qué era, viste? Y bueno, corría mi pareja y yo no escuchaba nada. No se escuchaba nada de los pasos. Entonces, cuando baja mi pareja, le digo, gordo, no vas a poder creer, no se escucha nada cuando corriste. Y quedamos hilados porque si no es un gato, no es no es una persona capaz, ¿viste? Por ahí se pueden meter. Claro, claro. Y poder... Quedamos helados. Después de eso, se empezó a escuchar muy seguido, muy seguido. Después, la construcción en sí iba muy mal. Fue como muy al pedo toda la inversión que hicimos ahí porque al final nos terminamos jugando. Por eso mismo. Ah, vos sentís que eso fue como alguna, algunas o alguna entidad que los está expulsando de ahí, que no quería que se quedaran. Sí, para mí que sí. Para mí que sí, porque yo en esa casa fue la primera vez que tuve un sueño. No me acuerdo, parálisis de sueño creo que se llama. Sí. Fue la primera y única vez que tuve un parálisis de sueño fue ahí. Y fue muy raro. Dios mío, ¿dónde está? No digas si querés la dirección exacta, pero ¿en qué barrio estaba esa casa? No, sí, te digo, ya no vivo ahí. Estábamos, vivía en Zárate, barrio Fox me parece que llamaba. Bueno, porque quizá alguien más vivió alguna experiencia parecida y pueda estar escuchando. Bueno, esa casa era la de los abuelos y así del padre de mi pareja y todo así. Era como muy heredada por muchos. Venía con muchas historias que capaz ni ustedes conocían. Sí, tal vez. Y bueno, y de ahí nos terminamos mudando al final. Pero ese parálisis de sueño nunca jamás tuve otro. Y fue rarísimo. ¿Te acordás? La parálisis era, obviamente, vos estabas paralizada, pero veías algo, había como una especie de monstruo, entidad. Sí, sí. Yo investigué después porque me pareció muy raro y bueno, encontré que era eso. Pero yo estaba acostada, o sea, estaba durmiendo, no sé, me acuerdo qué horario era, pero era tarde, me parece. Me dormí y en un momento me despierto y no me podía mover, no podía mover el cuerpo. No, no. Quería moverme, patalear, saltar de la cama, pero no podía moverme. Qué locura. Sí, no, fue muy horrible. Y después, en la esquina de mi cama tenía la cuna de mi bebé. Y yo veía como una nena corría de la esquina hasta el otro cuarto. Corría y se reía, corría y se reía y cruzaba por al lado de donde estaba durmiendo mi bebé. Y yo, te juro, tenía una desesperación. No me podía mover, no podía hacer nada, no podía gritar. Y eso fue muy raro. Y la verdad me re asusté. Era la casa embrujada, Dios mío. Carolina, te quiero agradecer. ¿Te pasó algo más? No, después ahí me quise tranquilizar, obvio. Respiré hondo, traté de calmarme y me pude despertar. Pero fue horrible. Y después, chao, nunca más esa casa. Qué locura. Nos volvimos, nos jugamos a otra provincia, imagínate. Qué locura. Bueno, te mando un beso muy grande. Gracias por estar hoy con nosotros. Chao, Héctor. Un beso. Chao, un beso. Carolina, en vivo en la noche paranormal. Qué historias, ¿no? Cuando se habla de casas embrujadas, las casas embrujadas son estas, no la de las películas. Así ocurren los eventos sobrenaturales. Hay más historias. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Noche paranormal, Héctor. Bueno, me remonto al año 1994, 1996. Veníamos caminando a la noche, pudo haber salido del colegio de la secundaria. Íbamos a la noche, salíamos cerca a las 10. Veníamos con el que en ese momento era el mejor amigo, Adrián. Y cuando nos bajamos del colectivo, empezamos a caminar. Estaba oscura esa cuadra. Miro, no sé por qué. O sea, estaba oscura y la luna termina reflejando un objeto que venía en el cielo. O sea, no era un avión. O sea, no era Superman tampoco. Era un objeto ovalado que emitía como un zumbido, ¿viste? Y como era un gris, un gris topo, termina reflejando la luna. Y mira así, le digo a mi amigo, mirá. O sea, era un objeto ovalado. Y estaba, o sea, no sé a qué altura, ¿no? Pero lo vimos por el reflejo de la luna. Y entonces él también lo ve. Nos quedamos mirando. Y bueno, justo viene un auto de frente, como estaba todo oscuro esa cuadra, con las luces altas, nos encandila. Y cuando pasa el auto, nuevamente miramos para el cielo y ya el objeto no estaba. Así que, bueno, nada, le mandamos un abrazo. Los escuchamos acá de San Luis, Potrero Funes. Todas las noches que podemos, los escuchamos. Abrazos y buenas noches. Muy buenas noches Héctor. Esto me pasó hace años. Era una época en la que estaba depresivo. Para escapar de personas, me fui lejos al campo. Le pedía a Dios que si en verdad existía, que me lleve al cielo, que ya no quería despertar. Lloraba, me sentía morir en vida. De repente me llega un mensaje. Era mi primo. Me decía, hermano, no te preocupes. Todo va a estar bien. El asunto es que él había desencarnado hacía poco. En ese momento me puse a llorar, pero de alegría. Supe y entendí que nunca estamos solos. Soy Hugo de Paraná. Y esta historia es real. Hola, buenas noches. Mi historia para contar es que cuando era chica, soñaba siempre que un gato negro quería matarme a mí y a mi familia. Entonces siempre iba, corría y me escondía. Hasta que un día en el sueño, como que tomo fuerza y lo enfrento al gato. En vez de salir corriendo, lo enfrento. Entonces el gato sale corriendo y se mete tipo en un templo. Y cuando salta, digamos, para meterse en el templo, se convierte en una persona, digamos, con un manto todo negro. Y yo estaba ahí firme, digamos, sin miedo. Y cuando esa persona se va girando, yo me despierto. Y tenía un gato negro arriba mío que se fue, digamos, de mi habitación por la ventana. Hola chicos, soy Carla de Carmen de Areco. No tuve la suerte de poder tener un hijo biológico, pero tuve la suerte de poder adoptar. Cuando mi hija llegó a casa del día más bello de mi vida, mi mamá la estaba esperando en la puerta de mi casa. Dándole la bienvenida. Mi madre falleció en 2012. Ella llegó en 2019. Yo no la vi. La vio mi hija. Pasando los años me fue contando que la vio. Saludos, los escucho siempre. Saludos, gracias a todos ustedes. A las 9 de la noche con 19 minutos. Fabián, estás en vivo. ¿Cómo te va? Buenas noches. Hola Héctor, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por recibirme. Gracias a vos por estar ahí. Te escuchamos, escuchamos tu historia. Bueno, voy a tratar de ser breve porque es una historia un poco larga. Después de muchos años que estuve enfermado. Después que mueve mi abuela, pasaron un par de cosas raras. Yo ya no vivía más ahí. Vivía mi hermana en el fondo. La calle de mi abuela queda cerrada. Una noche se enciende la radio. Se enciende la radio y escuchaba mi abuela todas las noches. Bueno, mi hermana entra a la casa, la apaga, los días me llaman, me dice, Fabi, no sé lo que pasó. La calle de la abuela está prendida. Y bueno, no sé, habrá sido un cortocircuito de las pilas. Bueno, que voy, pasan un par de días, mi hermana sale de la casa. Cuando vuelve no puede entrar porque tenía el pasador puesta a la puerta al lado adentro. Tiene que saltar por un vecino, sacar el pasador. Me llama mi hermana de nuevo y me dice, mirá Fabián, ¿sabes qué pasó? El pasador puesta al lado adentro. Le digo, bueno, mirá, se habrá corrido cuando vos cerraste la puerta. Ese tipo de cosas pasaban. Bueno, pasan un par de días. Yo tengo como una especie de parálisis del sueño. Que yo me despierto. Me despierto en mi habitación y empiezo a viajar hacia la casa que estaba en Carapachay. Ajá, un viaje astral, digamos. Como un viaje astral. Un viaje astral, sí, sí. Vos estabas en tu casa durmiendo y tu cuerpo estaba ahí, pero tu espíritu pudo salir del cuerpo y viajó. Yo veía todo, yo veía todo, te lo juro, yo veía todo. Voy llegando a la esquina, donde es la esquina de mi casa, había una luz enorme. Sí. Era como un sol. Y estaba mi mamá ahí. Estaba con el vestido que yo la había visto la última vez. Ajá. Porque ella había muerto a los 35 años. Yo quiero ir a donde estaba ella y mi mamá me dice, no, no vengas acá. Y me dice, andate Fabián, andate. Me voy, me entra en la casa de mi abuela y mi abuela estaba sentada en la cama. Como ella se sentaba siempre a escuchar su radio. Yo la abrazo, te lo juro, la abrazo, yo la siento que la abrazo y la toco. La abrazo y le digo, abuela, no podés estar más acá, vos te tenés que ir. Me dice, ¿sabes qué pasa Fabi? Yo los extraño mucho, yo los extraño mucho. Y yo, sí, abuela, pero vos te tenés que ir, te estás esperando mamá. Acá, acá en la esquina te estás esperando mamá, andate abuela, te tenés que ir. Y yo, bueno Fabi, bueno, está bien. Y yo, me dice eso mi abuela. Y es como que yo de repente me despierdo de nuevo en mi cama. Ajá. ¿Viste? Y a partir de ese momento no pasó nunca más nada en la casa. Básicamente esa es toda la historia, ¿no? Gracias. Gracias por compartir tus vivencias. Tan íntimas, como decimos siempre. Fabián, tuviste un encuentro con ella y realmente fue verdadero por lo que estás contando. Fue espiritual. Te mando un abrazo grande. Muchas gracias, Héctor. Muchas gracias. Gracias a vos. Chau, chau. 9 de la noche y 23 minutos en la República Argentina. Acordate, para hablar en vivo, 4-535-4204. Es el directo de Pop. Empezamos fuerte y con todo con el tema OVNI, ¿eh? Y la evidencia biológica no humana. 11-27-84-1073. El WhatsApp paranormal. Podés grabar un audio, enviar tu historia en un par de minutos al 11-27-84-1073. Como te digo, siempre hay un correo electrónico. Si tu historia es más extensa, si querés que tu historia se transforme en historia central, para que yo la lea al aire, la interprete, mándala por mail. TrasnocheParanormal, arroba, gmail.com. TrasnocheParanormal, arroba, gmail.com. Estamos en vivo en Pop 115, en la cadena de repetidoras de Pop. Estamos en vivo en la web, www.radiopop.fm. www.radiopop.fm. Descargate gratis la app de Pop Radio. Sobre todo si estás transitando por alguna ruta y perdés señal, bajate la app a tu teléfono. Búscala en App Store o Google Play. Pop Radio 115. Y nos seguís escuchando en cualquier lugar del mundo. Pero además el canal de YouTube. Pop Radio 115. Romina Lamona Carvallo. Hola, Mona. Buenas noches. Muy buenas noches, Héctor Rossi. Buenas noches, paranormales. Hoy, como siempre, te contamos noticias que tienen que ver con lo paranormal en Argentina y el mundo. Hoy tiene que ver una historia de famosos. Vamos a hablar de María Becerra, la Mari, como le dicen los fanáticos, que se convirtió en el último tiempo en una de las artistas argentinas más importantes por el talento, el carisma, por su voz, por sus canciones. Debido a sus jornadas laborales, ella suele realizar varios viajes en distintas partes del mundo. Sin embargo, una de las últimas noticias tiene que ver con una situación que asombró a todos. Ella contó que vivió una experiencia paranormal en su hogar previo a viajar a la ciudad de Córdoba para visitar a su novio después de no verlo por trabajo más de 20 días. María enfatizó en una entrevista que para ese viaje se tenía que levantar a las 6 de la mañana, salir 6 y cuarto, pero que había hecho todo a último momento y que se durmió y no puso ninguna alarma. El relato dice, me desperté 6 y 50 con la llamada de Nata, que es el manager, porque le había pedido que me despierte. Ella estaba soñando continuamente con el ruido de la llamada. La artista contó que vivió esta experiencia paranormal debido a que sus empleados de seguridad les contaron que y les confirmaron que se prendió la luz 6 y 30 en la zona donde está ubicada el vestidor, pero que ella no había sido porque se despertó 20 minutos más tarde. No sé quién prendió esa luz. Dice María Becerra porque obviamente estaba descansando y obviamente su equipo confirma que vieron luz en el momento en que María descansaba. En mi casa, dice mi sobrinita, tiene un año y medio. Cada vez que viene en mi libro en saluda, se ríe. María además remarcó que pide que no la molesten. Se refiere a los entes o presencias, porque no son bienvenidos. Y que de esa manera está protegida ante cualquier circunstancia. También contó María Becerra que es muy perceptiva con las energías y que ella se hubiera dado cuenta si fuese una energía negativa o alguien que quiere hacerle mal. Te pregunto a vos si tuviste una experiencia similar, si se prendió una luz o un artefacto y nadie había en la casa, o vos estabas en otra parte, en otra habitación, si viste una sombra en tu casa. Algo que sabes que escapa a la vida habitual y que tiene que ver directamente con lo paranormal. 11-27-84-1073. Gracias Mona, 9-28. Primero te digo que en un rato la historia central estreno. Solo te doy el título, ahora vamos a hacer el adelanto, pero es Atormentado por Fantasmas del Pasado. Así se titula la historia central estreno de esta noche de miércoles 26 de julio. Pero además hay historia retro, plegaria maldita. Hoy vamos a hablar con Jorge Luis Zuckdorf, que es especialista en el fenómeno OVNI. Es productor de televisión del canal History Channel. Jorge es el productor de un programa que seguro viste, Alienígenas Ancestrales, pero también de Contacto Extraterrestre, de Inexplicable Latinoamérica. Jorge hoy está trabajando, no puede venir a la radio, pero se va a conectar con nosotros para hablar de lo que dijo este ex agente de inteligencia de Estados Unidos hoy, hace horas, con lo que abrimos el programa. Hay evidencia biológica no humana. Esto es cadáveres de extraterrestres. Todo lo que sabe Zuckdorf por su investigación, en un rato en vivo en la Noche Paranormal. Tengo muchos mensajes. Hola Héctor, hola Mona, Gran Noche Paranormal, Marcelo de Merlo. Hola Héctor, soy Gabriel, acá yendo al trabajo, escuchando pop como siempre en el San Martín. Hola Héctor, saludos a Bianca Mareco, fan de las historias paranormales, te escucha todos los días, tiene siete años, solo quiere que la saludes. Beso, Bianca, te mando un beso. Yo soy mucho mejor que Topa, ¿eh? Hola Héctor, el potro Rodrigo, falleció un viernes a la noche, siendo ya sábado de madrugada. Y recuerdo que se largó una terrible lluvia, ya que íbamos a jugar a la canchita de papi fútbol en Iners y se suspendió. El sábado llovió todo el día. Héctor, ¿podrían repetir el testimonio de la mujer de anoche del juego de la Copa? Lo subí a mi Instagram, arroba Héctor Locutor OK. ¿Te metes en mi Instagram, arroba Héctor Locutor OK? En el feed está la llamada completa. Tuvo banda de comentarios. Y también te cuento que en Instagram me estoy transmitiendo en vivo ahora, a 9 y media de la noche, arroba Héctor Locutor OK. Saluda a todos los amigos y amigas que están ahí del otro lado. Si me seguís ahora en Instagram, te pido por favor que al lado de mi nombre hay una campanita, toca esa campanita, desliza para la derecha y activa todas las notificaciones para que te llegue un aviso cada vez que hago un vivo o subo un video. Héctor, Mona, los escuchamos todas las noches, somos Mari y Marcos de Berizzo. Héctor, soy nuevo. Fernando de Budge. Héctor, soy motociclista. En 2017, volviendo de la Bulash Córdoba, en mi moto, venía con cinco amigos. Por cosas de la vida, mi moto falló y en Santa Fe se quedó. Como todos al otro día trabajaban, les dije vayan de alguna manera que voy a llamar a la grúa. Terminé arreglando la moto y decidí salir solo en Ruta 7, altura Junín. Allí empecé a sentir la sensación de que me seguían. Casi hasta Luján. Realmente tenía mucho frío. Sentía algo que venía muy rápido atrás mío. Y de golpe se abre hacia el campo. Miro el espejo y nada. A la derecha, vi como una mezcla de espectro de mujer. Volando. Sentí un escalofrío tremendo y a la vez sabía que no me quería hacer daño, porque me miraba como si me pidiera ayuda. De golpe en una curva siguió otro camino. Paré en la estación de servicio. Lo primero que hice fue llamar a mi esposa y contarle lo que había vivido. Desde niño tengo estos eventos. Creo que puedo ver a los muertos. Gracias por el programa. 9 con 40 minutos. Hoy hay Historia Central Estreno. Suban el volumen porque este es un adelanto. Esta es la historia real de Atormentado por fantasmas del pasado en primera persona. Soy enfermero. Vivo en La Plata. Cuando arranqué a trabajar en un geriátrico allá por 2004 fue que me pasó esto que les voy a contar. El primer día mientras me hacían un recorrido por las instalaciones pude oír a un señor que lloraba a los gritos. El que me acompañaba dijo Ese es un antropólogo. Era una eminencia. Ahora es un demente. Ya lo vas a conocer. Nunca me pareció apropiado poner motes a los enfermos. Por eso fue que cuando tuve la oportunidad hablé con el paciente. Era un señor de 92 años y sí había sido arqueólogo no antropólogo. Me invitó a sentarme a su lado. Durante varios encuentros me fue contando de a poquito esta historia. Eran los años 50. Yo estaba preparando todo para un viaje a España cuando me avisaron que habían hallado ruinas antiguas. Era Buenos Aires. Mientras estaban en tareas de restauración de un antiguo convento descubrieron algo. Toda la vida me arrepentí de aceptar el encargo pero en ese momento me llenaba el amor por mi trabajo. El convento tenía un siglo o más. lo que había debajo parecía en la ruina de otro sitial de tipo religioso. Encontramos copas, óleos con imágenes cristianas, retazos amarillentos de hojas en latín pero lo más sorprendente fue encontrar peldaños que invitaban a descender a la oscuridad. Allí esperaba lo peor. Tomamos la iniciativa de bajar. Terminamos llegando a una catacumba. Jamás hasta ese momento había posado mis pies en un lugar más lúgubre. Había siete estructuras rectangulares dispuestas en círculo. En el medio había otra pero de forma ovalada y más pequeña. Por el tallado triangular en cada lápida me di cuenta que eran símbolos rosacruces. El trabajo requería más paciencia y equipo técnico. Preservamos todo. Y yo me puse para Mauro para solo un adelanto solo un adelanto en un rato la historia completa. Que no se puede Héctor no adelanto no adelantemos nada amigo y que estalle todo para que vamos hasta las doce de la noche para que recién empezó para cálmate loco cálmate cálmense en un rato de historia retro para todos ustedes que son un poco ansiosos para salir al aire cuatro quinientos treinta y cinco cuarenta y dos cero cuatro cero once cuatro quinientos treinta y cinco cuarenta y dos cero cuatro y whatsapp once veintisiete ochenta y cuatro uno cero siete tres Matías estás en vivo hola Matías buenas noches ¿Qué tal Héctor? buenas noches Bienvenido te escuchamos escuchamos tu historia Mirá esto pasó hace un par de años yo soy poli respirado en ese momento he estado en actividad separado me ha quedado una casita solito tranquilo voy una noche tenés el volumen alto ahí lo bajo bájalo por favor porque se escucha una noche a cenar tenía mi casita viste esos ventiladores de techo viejo que los prendes con la perilla bueno se prende el ventilador solo ay Dios irónicamente digo hace frío y me levanto y lo apago bueno a la noche me acuesto y siento como una presencia en mis pies y yo no soy de dormir profundamente o sea toda mi vida que así tengo sueño liviano me desperto y abro los ojos nada bueno a la siguiente noche siento lo mismo pero esta vez cuando quiero abrir los ojos siento que algo se abalanza arriba mía y qué pasa imagínate que se me tira encima y yo siempre duermo con la frazada hasta el cuello no podía sacar los brazos no podía sacar las piernas me podía mover no podía abrir los ojos y miedo no tenía porque como te digo era policía imagínate un arma al lado fuerza golpe no podía hacer nada hasta que en un momento determinado me empecé a desesperar porque no o sea ahí sí me agarró miedo porque no me podía mover y sentía que esto estaba muy cerca a mí hasta que del miedo me puse a rezar y se quiso rezar pero no no como que me hubiese olvidado el padre nuestro no lo podía decir completo así estuve hasta que pude es interesante lo que estás diciendo en el momento en el que vos querés empezar a rezar para combatir a eso que te estabas echando no te salían las palabras o no te acordabas directamente de la oración las dos cosas ah las dos cosas claro imagínate que esto católico el padre nuestro no se ve el ave maría todo pero no me lo no me dejaba sentía eso yo hasta que lo pude decir y en ese momento pam ya me despierto alterado miro por a todos lados digo qué pasó bueno qué pasa pasan un par de días me voy a mi destino y justo estábamos con mis compañeros antes de salir al servicio y veo en el facebook que él había publicado un dibujo de un demonio ¿no? y me llamó la atención porque estaba justamente o sea yo interpreté la misma posición en la que estaba yo y le digo disculpame ¿qué es esto? le digo ah no sabes esto es un demonio así así entonces agarré y lo leí lo busqué ¿no? lo maté en youtube y lo leí y ahí me pegué el jurete de mi vida porque ahí me di cuenta de que era lo que me había pasado a mí claro la misma experiencia viviste claro nunca en mi vida me había pasado nada por el estilo y en ese momento me pasó y para colmo lo pago era verdad gracias por compartirlo con nosotros Matías te agradezco mucho que tengas buenas noches te mando un abrazo gracias 10 menos cuarto estamos en vivo llegaron un montón de mensajes a propósito de la historia del juego de la copa que no es un juego yo jugué cuando tenía 19 años con unos amigos una vez le acercamos a la copa un cigarro porque quería fumar eso decía el espíritu les juro se veía como se prendía la brasa del cigarrillo y el humo quedaba adentro de la copa soy Oscar de Florencio Varela hola Héctor buenas noches ayer hablaban de Rodrigo murió de viernes para sábado soy Seba de Catam Walter en Rosario también está en vivo con nosotros hola Héctor desde Lomas de Zamora estoy escuchándolos soy Miguel muy bueno el programa en General Roca trabajando de vigilancia adictos a lo paranormal Héctor soy Carlos de Lanús los escucho todas las noches hola Héctor soy Pablo de Rafael Castillo con respecto a la canción de Rodrigo que decía la oyente ayer se usó como fragmentos de varios CD piratas que salieron es casi el final del show del recital que se grabó en vivo en el boliche escombro bailable luego de tocar el último tema muy buena la radio dice Roberto el taxista Hernán en Lanús el recital iba a ser en el microestadio de Lanús también se quedó con lo de Rodrigo hay un CD de Rodrigo grabado en vivo en el Luna Park que luego de terminar pasan dos minutos y se escucha al público cantando Rodrigo no se va Rodrigo no se va Ernesto dice atentos porque ayer fue el día del fuera de tiempo en el calendario maya me encanta como musicalizan la noche paranormal dice Pablo de Córdoba hola Héctor cuando la señora de anoche narraba la historia de la copa se sintió la voz de una niña buenas noches Héctor soy Patricia de Granburg los felicito los escucho por Spotify saludos para la gente de contención 9 que están trabajando y siempre nos escuchan bueno recién empezó el programa y ya volaron los primeros 47 minutos está Mauro Campañolo en la puesta al aire de Pop Radio Macarena Ruiz Guiniasú en la producción Cristo nos acompaña también en lugar de Iván Cano que sigue de vacaciones Romina Lamona Carvallo Alejandro Persia Javier Fábregas Iván Velasco y Sebastián Pedrón yo me llamo Héctor Rossi hasta las 12 de la noche esto es la noche paranormal hasta la medianoche escuchás la noche paranormal en 101.5 la pop estás escuchando la trasnoche paranormal en el canal de YouTube de Héctor Rossi ayuda mucho para el algoritmo que des un like a este video lo compartas y dejes un comentario estás escuchando la noche paranormal estás en 101.5 la pop esta es la historia real de plegaria maldita en primera persona me llamo Raúl tengo 85 años vivo en el noroeste de la provincia de Buenos Aires el otro día escuchaba en la radio y pensé que sería bueno contar mi historia mi padre y la normalidad fueron dos cosas ausentes en mi infancia mi mamá tenía que hacerse cargo de todo cuando yo tenía tres años ella me dejaba al cuidado de mi abuelo mientras iba al trabajo recuerdo su risa cuando volvía por la tarde yo de manera tan inocente le decía ma estuve toda la tarde hablando con el viejo pero son secretos que no puedo decir mi madre siempre me decía que no debía usar ese término para referirme a mi abuelo pero lo que ella no sabía era que mi abuelo se la pasaba durmiendo en un sofá toda la tarde el viejo era un señor que aparecía en mi cuarto no puedo recordar su aspecto solo que era muy anciano y tenía voz gruesa y rasposa Raúl venga siéntese aquí que le tengo que contar un par de cosas decía meses más tarde mi abuelo fallecería ahí fue que mi madre se asustó cuando yo le seguía contando que hablaba con mi amigo el viejo al final lo terminó tomando como si fuese un amigo imaginario pero era muy real tengo muy latente el recuerdo del primer día que fui al jardín de infantes mamá me había preparado comida un jugo y un plato de plástico con tres galletas en la hora de la merienda yo me disponía a comer uno de mis compañeros un niño obeso se me acercó me miraba fijamente como un perro con hambre yo siendo muy educado le extendí una de mis galletas pero este agarró todo el plato y mi jugo y se lo llevó miré hacia la maestra como para pedir auxilio pero este rufián me pellizcó el brazo y me dijo no cuentes durante las primeras semanas sufrí aquel acoso me sacaba los juguetes mi comida yo no quería contar nada por temor mi mamá me había comprado otro plato azul con la cara de gufi este bravucón me lo terminó robando también volví a mi casa muy triste no quise contar nada pero ahí estaba mi amigo el viejo me dijo que escriba algo en una hoja por supuesto yo no sabía escribir pero él iba guiando mi mano hice símbolos extraños y frases luego me pidió que enterrara esa hoja yo pensé que no había surtido efecto pero una semana más tarde fuimos de excursión a un parque subimos con las maestras y mis compañeros a una furgoneta blanca aquel bravucón se la pasó todo el viaje haciendo caras por la ventana recuerdo que una de las maestras estaba yendo justamente a sacarlo cuando pasó el accidente un colectivo nos chocó por el costado y tumbó la furgoneta de lado por supuesto todos comenzamos a llorar rápidamente nos auxiliaron y fueron sacando estábamos bien de pronto comencé a escuchar gritos una pequeña mano salía por debajo de la furgoneta ahora se estarán preguntando cómo recuerdo todo siendo tan niño y cómo ninguna maestra me tapó la cara allí estaba aquel viejo detrás de mí diciéndome que mire lo que la magia podía hacer vi cómo levantaban el vehículo entre varios y sacaban el cuerpo maltrecho del bravucón estaba contorsionado y con la cara aplastada ese fue mi inocente y primer embrujo con el tiempo aprendí a leer y escribir aquel viejo aparecía cada vez menos hasta que un día ya no lo vi más en la secundaria me la pasaba vagando pero siempre tenía excelentes notas esto es muy sencillo de lograr pero no quiero inducir a nadie a que haga trampa no voy a revelar secretos la cuestión es que los profesores me odiaban me veían faltar a sus clases hacerme la rata para ir a fumar a la plaza y después entregar un examen impecable una profesora la señora Ana Gladys docente de geografía me tomó especial odio reprobaba todos mis exámenes diciendo que yo hacía trampa eso fue en el último año de secundaria si yo salía mal me arruinaba el viaje de egresados intenté hacer buena letra dejé aquella magia negra de lado fui a las clases pero igual la vieja me seguía reprobando me quería hacer perder el viaje quedaba poco para poder salvar la materia fue por eso que tomé una decisión drástica mientras la profesora tomaba su café con los demás docentes fui hasta el curso revisé en su bolso y encontré un peine la tipa tenía muchos rulos así que el cepillo estaba poblado de mechones tomé algunos luego del colegio fui hasta mi casa dibujé en una hoja los símbolos que me había enseñado el viejo puse allí los mechones de pelo y un poco de carne molida doblé la hoja la puse en una bolsa y la enterré en el patio debajo de unas macetas luego culparían a mi perro por aquello apestoso enterrado allí pero la brujería surtió efecto la profesora faltó varios días alertados por un hedor tremendo los vecinos llamaron a la policía entraron la casa estaba destrozada había mechones de pelo por todos lados la encontraron en su habitación había utilizado una bufanda para colgarse del techo tenía mechones en su mano con rigor mortis esto fue el claro indicio que no había sido más que un suicidio nadie había actuado semanas más tarde vino una profesora suplente me tomó la lección aprobé y fui de viaje de grisados a córdoba no seguí la universidad de ahí en más me dediqué a realizar trabajos quise mantener perfil bajo así que entré en una empresa de telefonía para algún día en el futuro justificar jubilación en cierta ocasión vino a verme un chico decía ser jugador de fútbol pero que por algún motivo no conseguía ser tomado en cuenta en clubes importantes cuando pienso en él me da lástima tenía todo para ser un crack hice el trabajo el pibe logró entrar en un club muy grande yo le advertí que lo que habíamos hecho debía ser constante no hay que ser desagradecido lo único que tenía que hacer era prender una vela negra cada tanto y decir unas cosas no me hizo caso un accidente terrible terminó con su vida es una pena tenía todo para estar ahí arriba con los más grandes otros sí me hicieron caso cuando yo les di la fama apenas estaba empezando en esto era un pichi ahora no tengo más pelos en la cabeza y ahí siguen ellos gente de la televisión músicos escritores y actores de cine yo siempre digo que no es broma que a esto hay que tomarlo muy en serio pero siempre hay alguno que no me hace caso ven la plata la fama y se olvidan de agradecer yo no puedo controlar las represalias del otro lado puede ser algo tan leve como una enfermedad o en casos peores como un piloto que me pidió ganar un juicio por herencia se olvidó o no quiso prender la vela negra no pude evitar llorar cuando vi en las noticias el accidente por respeto a las víctimas no voy a decir dónde ni cuándo si fue en avión en micro o en auto con esto ya queda claro que el lado oscuro no es ninguna broma no es que lo cuente asustado sino más bien como algo anecdótico yo creo que estoy en mis últimos días ando viendo algunos conocidos del pasado rondar por mi casa la profesora con los pelos arrancados y el cuello torcido o ese niño que era bravucón tiene colgando la mandíbula y el resto de la cara desfigurada miedo no me dan he visto cosas peores créanme a veces los demonios se enojan o se ponen caprichosos una temporada a mediados de los 90 me sentía agotado quise parar y un tal Belial no dejó de molestar en mi casa como dije miedo no tengo pero no iba a estar aguantando olor a cloaca y que me empujen todo el rato agarré mis cosas y me fui un mes lejos hasta que se calmó cuando volví encontré varias notas de la policía señor procederemos a informarle que ante las reiteradas denuncias de los vecinos que alegaban oír gritos en su vivienda procedimos a ingresar por el patio de atrás no encontramos nada o signos de violencia en las puertas posdata le recomendamos hacer revisar la fosa séptica cuando vuelva hoy en día si pasan por mi vereda no van a saber quién soy parezco un viejito me camuflo como otros miles de señores de mi edad me levanto bien temprano salgo a barrer la vereda aunque no haya nada que barrer saco mi silleta y me siento a tomar mate mientras leo el diario por la pandemia ya no me muevo tan lejos la última vez lo hice para ir a la casa de un joven prominente abogado que deseaba un puesto en la cámara de diputados por ahora lo veo bien tiene potencial siempre y cuando no se olvide que hay que ser agradecido con quienes te dan una mano y no lo digo por mí hablo de las fuerzas de la oscuridad si estás pensando solo en satanás o san la muerte estás equivocado hay más mucho más no todos son demonios pero si tienen el poder para hacerte pasar muy mal si se enojan si estás en el baile hay que bailar perro aunque la pista sea el infierno que no deja de estar encantador cada noche tengo fe quizás en algún tiempo lejano cuando yo no esté él podría llegar a un puesto más alto siempre y cuando no se olvide de prender cada noche su vela negra evocando una plegaria maldita todos los hechos narrados en esta historia fueron modificados también las profesiones de los protagonistas sin embargo esta historia es real hola Héctor equipo paranormal buenas noches mi nombre es Kevin de Quilmes bueno les cuento mi historia esto pasó hace unos años atrás estaba acostado en mi casa con una chica estábamos mirando una película y bueno cuestión que esa noche me quedo medio entre dormido ella ya se había dormido primero cuando estaba medio entre dormido estaba mi cama y en la punta de la izquierda estaba la puerta para ingresar a la pieza y en ese momento veo que de la puerta entra una persona ponele no sé si era personal de un metro sesenta ponele si no era tan alta un metro sesenta toda vestida de negro y con un gorro puntiagudo como las brujas así y todo el pelo negro o sea todo el pelo le cubría toda la cara y cuando veo a esa persona figura no sé quién era se me empieza a acercar lentamente lentamente y mi cuerpo quedó helado petrificado no me podía mover solamente podía mover los ojos y respirar cuando veo que se empieza a acercar lentamente a mí le miro a la cara y no podía ver la cara está todo tapado con sus pelos cuando cierro los ojos que estaba al lado mío siento sus dos manos en mi cuello me empiezo a adorcar me empiezo a adorcar yo no podía abrir los ojos me estaba asfixiando o sea me estaba quedando sin poder respirar en un momento logro logro pegar un grito y la piba que estaba conmigo se despierta asustada y me dice ¿qué te pasó? o sea yo estaba re cagado no le quise decir nada para que no se asuste después bueno me costó dormir pude conseguir el sueño pero de ese día no lo vi más pero sigue de largo mi historia he vivido muchas sombras un montón de cosas que me han pasado pero bueno ese fue un suceso que me ha pasado y que hoy en día bueno sé más o menos que puede ser así que nada Héctor esa es mi historia espero que tengan un excelente domingo saludos para todos y buena semana hola paranormales soy Adriana esto me pasó a los 16 años me dieron una inyección y me demayé empecé a ver un túnel negro y una luz al final tengo mucho miedo en la oscuridad pero sentí una paz inmensa de pronto empecé a sentir gente conocida cerca mío que se me pegaban yo les decía que no que salgan y de repente me desperté mi mamá y el farmacéutico estaban pálidos porque cuando me desmayé en vez de caer de cara me doblé hacia atrás hola buenas noches Héctor la historia que te voy a contar ocurrió hace más o menos dos años y una noche estábamos terminando de ver una película y escuchamos en la pieza de al lado que sonaba la maquinita registradora de mis nenas como que algo apretaba las teclas y sonaba entonces no había nadie las nenas no estaban se habían ido a dormir a la casa de la abuela esa noche entonces nos levantamos revisamos la maquinita apretamos los botones y sonaba bueno la dejamos ahí volvimos a acostarnos cuando nos acostamos empezó a sonar de manera pausada otra vez sonaba pausada y después cuando íbamos acercándonos porque nos levantamos nuevamente sonaba como más seguido así que parecía que alguien apretaba las teclas de la máquina registradora esta de juguete que habían recibido las nenas de regalo bueno optamos por sacarle las pilas y llevar ese juguete lejos de la habitación y bueno ese juguete se guardó y quedó eso como algo paranormal que siempre lo recordamos no le encontramos explicación bueno muy buena la radio saludos Lorena hola chicos soy Annie de Traveling Chubut trabajaba en una clínica como técnica de laboratorio un día falleció una chica embarazada junto a su bebé hemos logrado fotografiar su silueta con sombras negras en su pecho y útero luego de su muerte la computadora del laboratorio se prendía sola y se escuchaba música de ópera de repente el pasillo donde estaba ubicada la entrada del laboratorio daba a la salida de ambulancia donde sacaban los fallecidos creo que se fue muy enojada tuvimos que bendecir el laboratorio un beso hola que tal buenas noches mi nombre es Diego soy del interior de Buenos Aires de un pueblo esta es mi historia resulta que yo estuve un tiempo trabajando en La Plata y me acuerdo que bueno me habían invitado un amigo mío a trabajar con él y era pintar una casa un edificio un departamento dice acá vamos a estar solos dice la señora es muy viejita dice y nos deja la llave y a veces nos deja abiertos bueno fuimos entré yo tenía que pintar primero bueno las paredes después los zócalos y mi amigo estaba pintando lijando un ropero y barnizándolo bueno en eso mi amigo se va y no volvía al otro día lo mismo y yo sentía un ambiente como medio pesado así pero bueno nunca le di mucha importancia a eso pero se escuchaban ruidos o como que andaba gente en la sala digamos del comedor yo estaba en una de las piezas con la puerta cerrada pintando ahí mi amigo no venía nunca y se me da por ver en el balcón tenía como un balcón el edificio y mi amigo estaba tomando mates con un remisero de abajo entonces bueno lo llamo ¿qué haces ahí? le digo subí viste que me dejas solo acá laburando solo viste y no no vos terminás y después yo voy bueno cuando viene antes de que venga digamos yo estaba terminando de pintar siento como pasos que vienen hacia la puerta pero pasos muy pesados como pum 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 entonces me pegué un susto bárbaro viste entonces abro la puerta nadie yo digo qué raro la viejita viste porque si vive una viejita sola que la habíamos visto siempre que nos vamos viste era raro de que camine así con esos pasos entonces bueno cierro de vuelta la puerta no tenía picaporte porque al barnizar las puertas y todo le habíamos sacado los picaporte le pongo papeles a la puerta y me pongo a pintar donde estoy por pintar de vuelta siento pasos como pum 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 más rápidos como corriendo hacia la puerta se abre la puerta de par en par como que se plancha contra la pared la puerta los papeles vuelan y ahí sentí un miedo terrible voy para el cozo llamando jose donde estás donde estás viste no estaba nadie ni nadie ni la señora ni el chico me voy al balcón me prendo un cigarrillo miro para abajo estaba el chico también le pego el grito que suba le digo ¿qué haces ahí? dale vení ayudame le digo no sé qué bueno viene a las 12 y me dice ¿qué pasa? dice parece que viste un muerto le digo ¿vos sabés lo que me pasó acá? de todo estoy escuchando como que hablan ahí voy y no hay nadie escucho pasos escucho que corren y se abrió la puerta y no hay nada acá y el chico me mira y dice vee vos sos un cagón y le digo nada dejame de joder le digo ¿por qué? encima te vas no sé qué me había enojado y me dice nada el otro día me pasó lo mismo dice estaba en una escalera pintando el cielo raso y me movieron la escalera y casi me caí de allá arriba desde ese día nunca más fui esa es mi historia bueno buenas noches 11 2784 1073 hola Héctor buenas noches pensar que la muerte es oscuridad fin del juego si fuiste una buena persona te convertís en ser de luz si fuiste una mala persona todas tus peores pesadillas te vienen a buscar solo quedan en este mundo espíritus desencarnados los que se suicidaron los que murieron trágicamente o los espíritus que aún tienen la misión para cumplir y no lo hicieron en vida según mi viejo la muerte es ciega y le puede tocar a cualquiera sintoniza tu vida en 101.5 la pop hasta la medianoche escuchas a Héctor Rossi en 101.5 la pop 10 de la noche con 14 minutos me acaban de contar una historia tremenda tremenda voy a omitir datos y nombres vino una persona a la puerta de la radio salí hace unos minutos y hablé y me contó esta mujer que hace unos años tuvo un sueño primero me dijo vengo vino hasta acá desde Olavarría porque quería conocernos y en lo personal me dijo que yo le hago acordar mucho a su hermano a su hermano que ahora vas a escuchar su historia me cuenta esta mujer que hace unos años tuvo un sueño en el sueño ella estaba en una playa se acerca al mar y empieza a nadar y empieza a nadar pero para abajo nadando para las profundidades del océano tanto nada que llega hasta hasta la tierra y ella le da un beso a la tierra entiendes el sueño no tiene mucho sentido quizá no o sea una mujer que sueña que empieza a nadar que se mete en el mar que empieza a nadar para abajo para las profundidades hasta que llega a la tierra y le da un beso a la tierra esta mujer me contó que tuvo este sueño que hasta acá quizá para vos como para ella en ese momento no tenía mucho sentido un tiempo después ese sueño para ella tuvo muchísimo sentido porque su hermano murió en el ara San Juan en el submarino y cuando su hermano muere en el ara San Juan ella recuerda este sueño y lo siente como un aviso de lo que iba a pasar a mi además me emocionó me quedé en shock cuando me lo contó recién en la puerta de la radio pero además me emocionó que me dijese que yo me parezco mucho a él y que quería venir a de hecho le pedí que contara la historia en vivo teníamos el micrófono inalámbrico para salir a la puerta y me dijo que que le hace mal contarlo pero que me lo quería contar a mi y que me autorizaba que yo lo contara al aire me quedé en shock sobre todo para entender que el fenómeno paranormal no solo es terror sino que ciertamente hay algo más porque si no como como podés contener ese sueño que parecía un sinsentido y que luego cobra un gran sentido con lo que pasó 11 27 84 10 73 le mando un beso a ella que vino hasta la puerta de la radio que también voy a mantener en reserva su nombre Javier estás en vivo ¿cómo te va? buenas noches bienvenido gracias por estar ahí te escuchamos escuchamos tu historia bueno te comento mirá vos sabés que yo vivía en pareja y me separo y me quedo viviendo en mi casa después de un tiempo me empecé a despertar siempre mirando la puerta de la habitación digamos que iba para el comedor y venía una sombra y bueno trataba de dormirme de vuelta y no me podía dormir y esto me venía pasando pasando yo no se lo quería contar a nadie porque me van a decir que estás loco bueno un día salgo a bailar encuentro una amiga me dice me voy a quedar en tu casa porque mañana voy a trabajar bueno digo quedate en empleo tengo una sola pieza digo una amiga amiga compartimos una pieza pero se levanta se levanta me mira y yo la vi que me miraba pero raro así me dijo ah hermano vos acá tenés brujería acá adentro ella te dice vos acá tenés brujería te dijo sí te explico ella después yo me enteró al tiempo ella era del templo Umbanda bueno y le digo pero pará ¿por qué me decís eso? dice ¿no viste la sombra que te aparece en la puerta? entonces ahí ¿qué pasó? me di cuenta que lo que yo estaba viendo era realidad claro porque no me pasaba a mí solo era algo que me aparecía entonces no sabía qué hacer bueno recurro a la madre de mis hijas que mis hijas van a la iglesia evangélica y me llevan a una iglesia me hacen una limpieza en mi casa y me dan un CD y me dijeron que ponga ese CD todas las noches despacito eran todas alabanzas música ¿no cierto? sin letra bueno gracias a eso no me pareció más yo podía dormir porque esa noche que me aparecía una sombra oscura claro esa música esas alabanzas sirvieron como un escudo para esa presencia oscura es que hay que querer no pero yo creo por eso te lo repregunto solo para para darle un marco a la historia porque efectivamente como vos contás Javier esto le pasó le pasa a mucha gente ahora te llegaron a decir si era un un trabajo destinado a qué cuál era el objetivo de ese trabajo de brujería no porque antes vivía otra gente en esa casa o sea no era para vos por lógica no porque si no dicen que se hubiera quedado pero yo lo que pasaba que yo a veces dormía con la luz prendida y si no te quedaba otra y igualmente me despertaba siempre mirando la puerta claro como que yo veía que alguien como vos tenés esa sensación que alguien está viendo la misma y gracias a Dios desde que apareció bueno que puse la alabanza nunca más me apareció nunca más gracias Javier por compartirnos tu historia te mando un abrazo grande igualmente muchas gracias chavo hasta la próxima 10 y 20 en la noche de la república argentina hola Héctor te cuento que cuando estaba embarazada de mi primer hijo mi mamá trajo a casa a un señor que en teoría curaba dejó como protección objetos como carbones crucifijos cuando nació mi bebé a los pocos días comencé a sentir que alguien se sentaba en mi cama al comienzo pensé que era mi gata pero confirmaba que no luego eso empezaba a abrazarme desde atrás y no me dejaba hablar ni moverme me susurraba al oído te quiero dame un beso sentía que luchaba porque me soltara y solo cedía si lloraba mi bebé una noche veo en el pasillo anterior a mi dormitorio a ese señor que me miraba y prendía un cigarro para mí era el que hizo la curación entré en pánico mi mamá vino y sacó todo después mi marido me reconoció que él también sentía que se le sentaban en la cama y no me lo dijo para no asustarme no sé qué fue pero no era normal por varios años sentí por las noches presencias a veces buenas de muertos conocidos y otras malas de muertos que me molestan yo tengo miedo y comienzo a rezar hasta que se van hay muchas veces y madrugadas que despierto a los gritos me han dicho que me entregue a ver qué es lo que quieren pero no me animo me despierto gritando muy asustada un beso soy Viviana y esta historia es real hola paranormales soy Iván de la Barría tengo 55 años les cuento que mi madre Elisa murió hace 6 años la lloré tanto tanto que la soñé y la veía sobre una calle de tierra arboledas con hojas secas me decía hijo no llores estoy bien ella tenía un vestido azul con flores fue un alivio muy grande para mí los escucho desde hace años excelente el programa mandanos tu historia por whatsapp 11 2784 1073 hola soy Malvinas Alejandro Cor la historia que voy a contar me sucedió cuando era más joven con mi hijo que era chiquito vivíamos en Rafael Calzada mis esposos siempre venían a trabajar y se escuchaba la portita de adelante y mi hijo más chico cuando sentía el ruido de la puerta sabía que era el papá pero esa vez el papá no iba a venir temprano y yo le dije sentimos la puerta le dije no salgas que no es tu papá y él salió igual adelante yo salí por detrás y cuando salimos nos quedamos al lado porque vimos un animal como no sé como un búfalo con ojos rojos que nos quedó mirando a los dos a mí y a mi hijo y se fue hacia la izquierda y desapareció nos quedamos petrificados asustados nunca supimos que era pero era algo malo y mi hijo era muy chiquito tenía 5 años cuando nos sucedió esto y siempre nos acordamos porque no sabemos qué fue bueno esa es nuestra historia espero que nos escuchen estamos yendo al programa y ojalá que ganemos el libro chao gracias Héctor soy Andrea mi hijo fue asesinado en 2019 yo todas las noches dormida decía hola hijo vení acostate mi marido escuchaba pero pensaba que era mi dolor pero una noche se despertó al escucharme decir esa frase porque vio una sombra transparente a mi lado y vio como esa sombra se acostaba Héctor soy Ani de Bursaco yo vi la muerte de mi madre la soñé 15 días antes solo que no podía ver la cara pero cuando estaban velándola y vi su cara me vino el sueño a la cabeza gracias el programa está genial la última de este bloque Héctor volví dice hace dos meses envié un whatsapp contando mi experiencia en casa yo vi un ser mitad humano mitad animal cruzando de pared a pared como si se abriera un portal interdimensional pasaba de un lado al otro a este ser lo vi varias veces y una noche me invitó a pasar del otro lado quiero decirles que lo hice pasé a un lugar maravilloso espectacular para mí pasaron cuatro horas pero cuando volví habían pasado dos meses mucha gente pensó que yo me había mudado me dieron por desaparecido volví para dejar claro que existe otro lugar incluso no me creen me dicen que estuve escondido que lo hice a propósito que estoy inventando pero les juro que pasé a otro lugar que solo viví cuatro horas pero para el resto del mundo fueron meses mi historia es real déjame respirar un poco por favor porque ay Dios mío una historia atrás de otra 10 y 25 gracias a Tomaso hoy comimos gracias a Tomaso que además tiene durante esta semana todas las empanadas a precio especial paga 5 y lleva 6 están en más de 60 locales ubicados en Amba Pergamino Neuquén Rosario Córdoba Bariloche San Juan hace tu pedido por Whatsapp o ingresa a Instagram arroba Tomaso pizzas ok este aplauso es para Tomaso gracias Tomaso por las empanadas y pizzas llegó el momento ya estoy listo ya estoy lista para la historia historia central estreno numeral La Noche Paranormal este programa y todos los episodios de La Noche Paranormal yo lo subo a mi canal de Youtube que es arroba trasnoche paranormal arroba trasnoche paranormal por favor suscríbete gratis suban el volumen historia central estreno en el aire llegó el momento sofí el volumen acomodate en el sillón o tapate hasta la cabeza con las sábanas Héctor Rossi relata la historia central de La Noche Paranormal esta es la historia real de atormentado por fantasmas del pasado en primera persona soy enfermero vivo en La Plata cuando arranqué a trabajar en un geriátrico allá por 2004 fue que me pasó esto que les voy a contar el primer día mientras me hacían un recorrido por las instalaciones pude oír a un señor que lloraba a los gritos el que me acompañaba dijo ese es un antropólogo era una eminencia ahora es un demente ya lo vas a conocer nunca me pareció apropiado poner motes a los enfermos por eso fue que cuando tuve la oportunidad hablé con el paciente era un señor de 92 años y si había sido arqueólogo no antropólogo me invitó a sentarme a su lado durante varios encuentros me fue contando de a poquito esta historia eran los años 50 yo estaba preparando todo para un viaje a España cuando me avisaron que habían hallado ruinas antiguas era Buenos Aires mientras estaban en tareas de restauración de un antiguo convento descubrieron algo toda la vida me arrepentí de aceptar el encargo pero en ese momento me llenaba el amor por mi trabajo el convento tenía un siglo más lo que había debajo parecían las ruinas de otro sitial de tipo religioso encontramos copas óleos con imágenes cristianas retazos amarillentos de hojas en latín pero lo más sorprendente fue encontrar peldaños que invitaban a descender a la oscuridad allí esperaba lo peor tomamos la iniciativa de bajar terminamos llegando a una catacumba jamás hasta ese momento había posado mis pies en un lugar más lúgubre había siete estructuras rectangulares dispuestas en círculo en el medio había otra pero de forma ovalada y más pequeña por el tallado triangular en cada lápida me di cuenta que eran símbolos rosacruces el trabajo requería más paciencia y equipo técnico preservamos todo y yo me puse en la responsabilidad de tener todo listo en dos semanas pero la maldad no espera una mañana me llamaron urgente alguien había querido incendiar el convento por unos segundos sentí calma al saber que no había pasado mayores pero se me hizo un nudo en el estómago cuando el interlocutor al otro lado de la línea me dijo oiga doctor el alienado no era otro que el que nos guió hacia la catacumba ahora está arriba del techo fui urgente cuando llegué ya lo habían bajado y se lo estaban llevando atado mientras gritaba suélteme hay que destruir la maldad que mora allí debajo fue rumbo al manicomio y jamás salió de ahí cuando todo estuvo listo regresamos a la catacumba como yo intuía los siete cadáveres eran monjes religiosos pero nadie ni siquiera aquel que se había vuelto loco iba a imaginar lo que moraba en la bóveda central usando una palanca separé la parte superior cuando la nube de polvo se disipó apareció ante mis ojos una imagen horripilante era el esqueleto de un infante pero con atroces deformidades el cráneo era más grande de lo normal los dientes estaban torcidos las falanges eran finas como garras los pies parecían estar al revés en medio de la caja torácica estaba clavada una daga con más símbolos de origen esotérico fuimos retirando los elementos los restos óseos fueron a parar a una institución especializada lo demás lo llevamos a nuestras oficinas cerca de la plata muchas cosas extrañas pasaron alrededor de esa daga no hubo uno solo de los que la tomamos con la mano que no se sintiera extraño fiebre vómitos y agotamiento recuerdo esto y lloro una mañana me puse a discutir con uno de mis colegas él quería vender la información a los medios de prensa nos íbamos a forrar de guita pero eso no era ético elevamos el tono de voz me acuerdo que mi mano estaba cerca de la daga como un flash una imagen me atravesó la mente clavarle esa daga en medio del cráneo hasta hacer salir su masa cerebral luego de eso me retiré en silencio pedí unos días para descansar pero en mi domicilio el horror iba a continuar me desperté de pronto una noche era muy claro el sonido que me llegaba cánticos gregorianos la habitación estaba totalmente a oscuras pero me di cuenta que el intruso estaba caminando en círculos por mi habitación la única parte con luz era una donde se filtraba entre las cortinas el corazón me comenzó a latir de golpe hubiese querido jamás verlo pero la curiosidad es así cuando pasó cerca de la cortina pude verlo claramente era un monje de hábito oscuro y facciones cadavéricas me quedé petrificado viéndolo pasar al menos tres veces hasta que me ganó el sueño Dios santo hace tanto tiempo no me acordaba la imagen que ahora que voy a contar me siento peor como dije todos en mi lugar de trabajo estábamos mal por eso no me pareció extraño que un colega pasara al baño y demorara unos minutos yo estaba revisando algo en un libro cuando de reojo vi la figura de un monje pasar por la puerta me levanté de la silla en ese momento solo éramos dos en la oficina fui al baño golpeé la puerta lo llamé no hubo respuesta entonces abrí la puerta el cuerpo que estaba recostado allí cayó al suelo mi colega estaba decolorado y con espuma en la boca se había quitado la vida mediante la ingesta de cianuro tristemente esto no detuvo la investigación a pesar de que todo se fue poniendo peor los espectros en mi casa comenzaron a ser multitud no solo era el monje en procesión también oía el sonido de cadenas y otro como de una bestia algo gutural la verdad es que el trabajo nunca lo pudimos terminar pronto la iglesia se hizo cargo terminaron sellando la entrada metieron abogados causa bajo secreto de sumario pensé que jamás iba a haber resuelto el misterio pero décadas más tarde mientras investigaba unas ruinas en Mendoza encontré una nota en un monasterio si hubiese parado todo allí mismo jamás hubiese podido saber el significado de aquello de nuevo mi curiosidad fue mi talón de Aquiles el manuscrito era breve pero siniestro al parecer escrito por un exiliado pude huir uno de los caídos que se hizo carne en el cuerpo de una mujer también gestó allí su negra semilla lo arrastramos encadenado como un perro la blasfemia tendrá pronto un fin pero yo no seré testigo años tenía yo sin aquellas visiones entonces todo volvió a comenzar ya no pude distinguir si era realidad o delirio la siniestra procesión que no me dejaba conciliar el sueño la sensación de no estar solo de ser observado tuve que anticipar mi retiro por suerte había sabido ahorrar tuve menos de tres décadas en paz con la vejez mi mente se hizo débil quizá perdí fuerzas para poder ignorar eventos sin explicación o para retener al horror a los 60 años poco a poco fui perdiendo la cordura la medicación fue un gran paliativo pero llegado un punto esta ni siquiera hacía efecto tuvieron que internarme me despierto llorando por la noche nadie quiere creer mis palabras que recién ahora me animo a revelar recuerdo algo escalofriante la última vez que vi con vida al señor entré una noche a su cuarto ya venía muy delicado su estado de salud sabíamos que estaba cerca de su deceso por eso fui a tomar sus signos vitales me alarmé cuando no sentí el pulso tampoco sentí respiración quise encender la luz y esta no funcionaba la ventana estaba abierta quizás era mi mente en conjugación con el pánico pero el viento parecía traer leves sonidos de cadenas de cánticos fui a traer una luz de emergencia iluminé al difunto me llevé las manos a la boca solté lágrimas su expresión era todo menos la de haber fallecido en paz era más bien alguien que murió atormentado por fantasmas del pasado esta historia es real estás escuchando la trasnoche paranormal en el canal de youtube de Héctor Rosé ayuda mucho para el algoritmo que des un like a este video lo compartas y dejes un comentario puedes bajar del auto porque quieres saber cómo termina la historia la noche paranormal hasta la medianoche en ciento uno cinco la pop once veintisiete ochenta y cuatro uno cero siete tres estamos en vivo en la noche paranormal super noche de miércoles veintiséis de julio del veinte veintitrés para hablar en vivo conmigo el directo de la pop cero once cuatro quinientos treinta y cinco cuarenta y dos cero cuatro el whatsapp paranormal once veintisiete ochenta y cuatro uno cero siete tres hola Héctor buenas noches desde hace dos años escucho el programa es genial hoy me animo a contar que en el año dos mil seis quedé viuda con dos hijos pequeños y sin saber qué hacer de mi vida mis hijos fueron mi fuerza pero una noche de desesperación quería terminar con tanto dolor y sufrimiento me envolví con su ropa la que usó mi marido cuando nos casamos y de repente me sentí envuelta en una nube blanca con su perfume dejándome paz y felicidad creo que él estuvo ahí gracias por escucharme hola cómo están Héctor y chicas todo bien bueno ahora hoy les voy a contar sobre mi embarazo tuve un embarazo lo perdí por aborto espontáneo al poco tiempo quedé embarazada de mellizos y bueno llevamos el embarazo bien si bien con frecuencia me tuve que cuidar un montón la fecha de parto fue programada y nos tocaba para el 6 del 6 del 2006 fecha que no me gusta porque yo creo mucho en la numerología y bueno me pareció una numeración fea entonces lo convencí a la obstetra de que no pasara para el día siguiente salvo bueno de que no pasara nada entonces bueno llegó el embarazo todo bien cuidándome y un día antes decidí quedarme en cama para que no no se adelantara nada bueno llegó la fecha el 7 del 6 tuvimos un parto por cesárea lo más bien tranqui y nos quedamos tres días ahí los tres ese es otro juego de números la dieron de alta y bueno llegamos a casa nos acomodamos bien todo hasta ahí todo tranquilo lo único que pasó ese día es que mi mamá al salir de casa va su casa es intermedia esta digamos una casa intermedia y a los 5 minutos que sale ella y se mete en su casa choca contra nuestro portón un auto que si bien bueno no rompió ni el auto de mi papá ni nada ni la persona tampoco se hizo nada la verdad que lo de mi mamá fue un milagro porque había salido 5 minutos antes y bueno si bien no fue esa fecha fue en 10 es como que nos dejó marcados no solo por el nacimiento y la felicidad sino por eso si bien no pasó nada y nadie se hizo daño es como que esa fecha quedó marcada por eso así que bueno esa es mi historia Héctor buenas noches me llamo Evelyn quería pedirles ayuda sobre un problema que estoy teniendo no sé si es la casa o algún trabajo que me hicieron todas las macotas que tuve fallecieron desde que estoy en esta casa las plantas se secan más rápido de lo normal los electrodomésticos empezaron a funcionar mal a pesar de que están en buen estado mi familia y yo empezamos a enfermarnos cada vez más seguido gracias por el programa Héctor tengo más historias paranormales para vos pero me gustaría contártelas más adelante todavía no puedo superar la muerte de mi hijo 11 27 84 1073 hay más historias hola como les va chicos bueno hoy les voy a contar un sueño lúcido que tuve con mi abuela fallecida ella falleció de cáncer terminal en poquísimo tiempo días antes estaba muy medicada ya con morfina y nos dijo que veía dos personas nos preguntaba mejor dicho que veía dos personas a los pies de la cama y no sabían quiénes eran y bueno nunca supimos quiénes fueron después bueno ella falleció al día siguiente creo bueno después de eso yo quedé muy mal porque no le habíamos dicho de que estaba enferma para que no no se decayera del todo y quedé muy mal por eso porque le tendría que haber dicho entonces días después la soñé no sé si yo subí me parece a mí me da esa sensación subí como a un cuarto lleno de neblina y ella entraba por una puerta con su camisón rosado y me abrazó sentí el frío de su cuerpo y bueno yo le pedí disculpas por lo que no había hecho por lo que no le había dicho y bueno ella me dijo que no importaba que no me preocupara y que ella se tenía que ir y yo tenía que volver entonces nos abrazamos y bueno ella se fue y yo en ese momento es como que se apagó todo lo que veía y quedé en la oscuridad y sentí mis gritos como cayendo por un tubo esa fue la sensación y caí y gritaba a la vez y cuando llegué a mi cama digamos desperté llorando muy angustiada pero a la vez recordando todo lo que había soñado y obviamente la experiencia me pareció muy real y hasta hoy en día la recuerdo y eso que pasaron años y bueno para mí fue real fue ellas que se vino a despedir y bueno no solo eso sino bueno tuve otros sueños que también me dejaron marcada porque creo creo y empecé a interpretar a saber interpretar los sueños bueno soy Yamila San Martín después te dejo otro sueño lucido gracias lo que voy a contar me sucedió en mi trabajo y es algo que aún no puedo superar soy empleado en una estación de servicio está a la entrada de la ciudad en la que vivo su fachada es medio descuidada como que aún mantiene un toque de los años 80 y por las noches si te ubicas mirando hacia el frente del lugar es inevitable sentir un poco de recelo y más en las noches de tormenta o de invierno todo empezó una noche de verano para ser más exacto un viernes en mi horario nocturno y como si fuera poco para darle un toque más tétrico a esta experiencia que me tocó vivir esa misma jornada se pronosticaba una gran tormenta se podían observar nubes grandísimas con mucha actividad eléctrica mi turno comenzó normal en la parte del autoservicio no había nadie fue muy poco el movimiento en cuanto a clientes me puse a limpiar y acomodar los estantes y llenar las heladeras todo iba normal a eso de las 2 de la madrugada me fui hasta la cocina puse a calentar agua para tomar unos mates unos instantes después siento que alguien ingresa al autoservicio me dirigí hacia el mostrador y detrás estaba un señor aproximadamente de unos 50 años vestía de jean zapatos y una camisa a cuadros era bien canoso cuando lo vi fue extraño porque tuve una rara sensación que nunca me había pasado con alguien ahí nomás le pregunté que se le ofrecía y él con una mirada seria me dijo café por favor lo invité a tomar asiento en una de las mesas del lugar hasta que yo le preparara su pedido él desde la ventana de la cocina yo lo podía observar él era raro me seguía me seguía dando vueltas esa sensación que tuve cuando lo vi le preparé el café y se lo llevé recuerdo que esa noche además de ser silenciosa este señor por alguna razón más silencio le agregaba al lugar todo era raro en el tiempo que estuvo allí no emitió ninguna palabra solo noté que su mirada se dirigía hacia afuera y otra de las cosas que me llamaron bastante la atención es que en la zona es que en la zona de surtidores no había ningún vehículo y para ir caminando más a esas horas por un café a una estación de servicio era raro lo dejé al señor tomando café yo me fui hacia la cocina a tomar unos mates hasta que él terminara y entre tanto lo observaba a él y veía que le daba sorbos a la taza hasta que en un descuido cuando volteó a ver ya no estaba por ningún lado como si se lo hubiese tragado la tierra salí para ver si lo podía encontrar pero fue en vano solo había silencio oscuridad y un foco parpadeando en medio de la nada era imposible porque fueron milésimas de segundos yo lo tuve que haber visto y aquí viene la parte más tétrica de la cuestión porque cuando vuelvo y me acerco a su mesa la taza de café estaba llena como si recién la hubiera servido las horas restantes de lo que me había sucedido se me hicieron eternas por ahí esperé que este hombre apareciera para dejarme con la tranquilidad de que no estaba loco pero no fue así todo se mantuvo sin clientes hasta el próximo turno cuando mi compañero llegó para tomar su lugar le comenté lo que me había pasado él me notó nervioso y me pidió que me tranquilizara y es así donde me comentó que hace muchos años enfrente de la estación de servicio había sucedido una tragedia un chofer al parecer había estado bebiendo toda la tarde y luego salió sus amigos no se habían percatado de ello ya que la mayoría estaba en un estado de debilidad bastante considerable este chofer salió y por su borrachera se quedó dormido a la orilla de la ruta un camión que llegaba al lugar no logró esquivarlo y lamentablemente lo arrolló matándolo en el acto algunos aseguran haber visto su alma vagando por el lugar eso me dejó congelado y me da escalofríos de tan solo pensar que le vendí un café a un alma en pena soy Matías Zurita de Recreo provincia de Catamarca y esta historia es real buenas noches paranormales como están soy Daniela y bueno les iba a contar la primera vez que hicimos el juego de la copa en familia yo tenía idea ya porque siempre fui una amante de todo lo paranormal y en los 90 no sé si alguien se acuerda habían sacado una edición de no me acuerdo si eran eran fascículos de tipo actividad paranormal creo que se llamaba o algo de paranormal era la enciclopedia como una enciclopedia no será raro me acuerdo que el primer fascículo estaba buenísimo porque venía como un tapaduro era como un cuaderno grande y traía de regalo la tabla Ouija a mí me daba mucho rechazo y mucho miedo esa tabla los dibujos que tenían y demás entonces nunca la usamos y mi hermano que había aprendido con los amigos decidió hacer unos papelitos con el abecedario y el círculo típico y la copa y mi mamá me acuerdo que estábamos en la cocina un día después de cenar los tres solos con mi hermano y ella y estaba lavando los platos y le preguntamos que si lo podíamos hacer nos dijo que sí y bueno y a quién convocábamos y como ella siempre fue muy pegada a su papá que había muerto pidió que lo convocáramos al abuelo así que lo llamamos y resulta que vino alguien que supuestamente era nuestro abuelo y que empezó a decirnos cosas que nos estremecieron porque solamente nosotros las sabíamos inclusive a mí mi abuelo me decía Gaby por Gaby Sabatini que nada que ver igual aclaro no soy parecida pero bueno hacía deporte no sé había algo que él veía en mí de Gabriela entonces siempre me decía Gaby entre nosotros nadie más lo sabía que mi abuelo mi mamá o sea nosotros y yo y en un momento yo dudaba no sé porque me daba como una sensación de que no era el abuelo y dije no es el abuelo sí Gaby me pone y mi mamá casi se larga a llorar mi hermano me decía sí sí es el abuelo y yo sentía que me estaba tomando el pelo leo no sos el abuelo por más que me digas Gaby y empecé a como a bardear de que no era y de golpe de mi vida no sé qué Gaby mi amor pasó a P-U-T-A y a todas las malas palabras sabidas y por haber y a insultar con una violencia de una manera que ahí nos dimos cuenta que no lo despachamos y chao besito hasta luego lo que quería recabar con esto es que es el bajo astral donde hay un montón de energías donde saben todos nos pueden impresionar con uy mirá esto solo lo sabemos nosotros sí bueno pero nuestros secretos en la actividad física para ellos están todos revelados entonces pueden jugar con eso tranquilamente y por eso hay que tener tanto cuidado que no es un juego y viene cualquier cosa no siempre viene lo que creemos que viene así que bueno nada me acordé de eso y me pareció importante comentarlo después envío otras les mando un beso grande espero que tengan buena noche 11 27 84 1073 está Ada en vivo con nosotros hola Ada cómo te va buenas noches hola buena noche cómo estás bien bienvenida ¿de dónde sos vos? de Buenos Aires Buenos Aires bueno te escuchamos escuchamos tu historia Ada te escuchamos se fue Ada que le habrá pasado ¿no? Roxana dice yo soñé con mi marido antes de conocerlo no es de miedo es algo premonitorio hola Héctor desde Ushuaia estamos en vivo gracias por estar ahí acompañándonos ¿qué pasó no? fue extraño estaba para salir al aire y se cortó justo bueno ahora vamos a reconectarla acuérdate para salir al aire en vivo el Whatsapp paranormal y sobre todo acuérdate que este programa y todos los programas de la noche paranormal yo los subo a mi canal de YouTube que es arroba trasnoche paranormal arroba trasnoche paranormal pueden ir ahora suscribirse gratis a mi canal de YouTube suscribite al canal deja un comentario para el algoritmo y haces maratón de las historias centrales maratón de los programas completos todo en mi canal de YouTube arroba trasnoche paranormal hay más historias hola y ladraban los perros y ladraban los perros y a su vez empezaron a cavar también en una cueva que había abajo la tala y me acuerdo de que me llamó la curiosidad y mi papá estaba moviendo un poste haciendo alambre y me voy acercando a escuchar a los perros que ladran a ver qué animal había o por qué estaban enojados cuando llego a la tala estaban cavando y hay algo que se dice que a los perros los chumbas bueno yo empecé a animarlo digamos a los perros a que siguieran cavando y me gritaba y que cabe y que cabe a ver qué animal había escondido dentro de esa cueva lo único que recuerdo es que en un instante los perros salieron corriendo y de la cueva salió tipo un duende una persona chiquitita toda peluda yo era chiquito tenía 5 o 6 años no más de eso eso me quedó grabado de por vida ese día de hoy que cada vez que lo recuerdo es la primera vez que lo cuento cada vez que lo recuerdo se me eriza la piel te agarra miedo muchas gracias muy buen programa son historias que llegan al 11 27 84 1073 abríamos el programa con la noticia de la declaración de hoy por la tarde en Estados Unidos de este ex agente de inteligencia David Grush que afirmaba haber encontrado restos biológicos no humanos restos biológicos no humanos o sea partes de cadáveres extraterrestres una de las personas una de las personas que más sabe del fenómeno ovni en Latinoamérica es Jorge Luis Zuckdorf que es productor de History Channel es el productor del programa alienígenas ancestrales contacto extraterrestre inexplicable Jorge Luis Zuckdorf está trabajando hoy pero yo intercambié audios con él y nos dejó un mensaje explicándonos un poco más qué significa ser testigos de esto de alguien que ha trabajado en inteligencia en Estados Unidos diciendo que efectivamente hay no solo restos de naves extraterrestres sino restos biológicos no humanos Jorge Luis Zuckdorf en la noche paranormal Jorge hola Héctor cómo estás hola a toda la audiencia espero que estén bien les mando un audio mando un audio porque yo tengo como un imán entonces cuando pasan cosas fuertes yo estoy fuera del radar y sin poder conectarme ahora estoy en esteros de Liberá que vine a descansar unos días y no tengo ni conexión a internet no tengo señal de teléfono entonces ahora me alejo de wifi y dejo de tener señal también sabía que hoy iba a pasar esto esta audiencia pública que es la tercera que se da y yo creo que fue la más importante hubo muchos diputados muchos representantes de diferentes estados de los Estados Unidos de los dos partidos tanto demócratas como republicanos o sea esto fue uno de los puntos que más se marcó y que más llamó la atención para hablar y escuchar qué hay de real en el fenómeno OVNI uno de los organizadores de esta reunión explicó claramente que su objetivo es con esto forzar al Pentágono a que desclasifique de una vez todo lo que tiene sobre el fenómeno OVNI o sea porque ya se están diciendo una cantidad de cosas que son sorprendentes entonces lo que están planteando es si tenemos esta información guardada tiene que ser de conocimiento público porque nuestros jefes es la gente que nos vota es nuestra población decía que obviamente es algo que va a llegar a todo el mundo y que obviamente si hay algo realmente guardado como se cree nos vamos a sorprender lo sorprendente lo increíble es que esta vez fueron tres personas las que hablaron primero habló un piloto de la marina Graves de apellido que es uno de los pilotos que hace tiempo que viene hablando que habló muchas veces con Luis Elizondo que de hecho es uno de los protagonistas de su serie donde él cuenta sus experiencias o sea sus experiencias ya las conocíamos pero esta vez las contó frente a a los representantes de de los diferentes estados de Estados Unidos o sea es muy fuerte ir al Congreso a contarlo después habló David Graves que es este ex agente secreto que fue parte de las comisiones de investigación del fenómeno ovni para el pentágono que fue el que hace poquito dijo que él sabe que tienen guardados que tienen naves recuperados que han trabajado en tecnología y de hecho en medio de su interpelación de su conferencia de su explicación dijo que él podía dar muchísimos lugares exactos en donde están guardados partes de estos objetos que si se lo preguntaban él lo podía decir y después habló un general de la armada también reforzando todo lo que se viene diciendo yo hablaba hoy con muchos investigadores con varios periodistas del tema y todos coincidíamos en que nada de lo que se dijo nada de lo que se dijo hoy son cosas que nosotros no supiésemos ahora pero que alguien las diga frente al poder legislativo de los Estados Unidos en donde el poder legislativo de los Estados Unidos busca interpelar al Pentágono para que haga público todo lo que tiene es un punto donde nos deja otra vez en un lugar que hasta hace unos años hubiese sido algo totalmente impensado o sea desde todo punto de vista porque quien cree en el fenómeno OVNI siempre pensó que Estados Unidos nunca iba a decir lo que tenía y quien no cree en el fenómeno OVNI siempre pensó que Estados Unidos nunca iba a tomar este tema con esta seriedad e iba a plantear lo que se está planteando desclasificaciones cabezas hablando o sea un montón de cosas que nos deja por primera vez de una manera distinta frente al tema OVNI cada vez estamos más cerca de que alguna puerta se descubra y que estemos frente a una verdad esa verdad puede ser impresionante también esa verdad puede llegar a ser señores no tenemos nada tenemos que estar preparados para escuchar esa verdad que claramente parece que va a llegar parece que hay cosas que ya no son de ficción ya no estamos hablando de un fenómeno de cuatro locos o cuatro imaginativos que miramos al cielo y vimos algo extraño ahora estamos hablando de personajes de muy alto rango con niveles de acceso a inteligencia muy pesada que se están sentando frente a los representantes de los diferentes estados de Estados Unidos a contar su verdad ni siquiera es que se lo están contando a alguien en privado cambia algo seguramente hay un antes y un después de lo que está pasando y seguramente hay un antes y un después de este día igual si te parece la semana que viene voy hoy nos sentamos respondemos preguntas y hacemos un análisis mucho más profundo de qué es lo que está ocurriendo te mando un abrazo grande y muchísimos saludos para todos quedate con Héctor Rossi en 101.5 la pop Leonardo estás en vivo hola Leonardo ¿cómo te va? buenas noches hola buenas noches Héctor hace rato que te escucho y bueno tengo una banda de historias bueno contame alguna bueno te voy a contar una siempre ocurrió por parte de mi hermano ya de chiquito ya le dijeron que había nacido con un tercer ojo y de hecho a él le ocurrían siempre las cosas y bueno te cuento la del jardín él iba a un jardín comunitario acá del barrio que lo mudaron a una parroquia porque estaban remodelando el jardín la parroquia San Cayetano de Berazategui le había ofrecido un salóncito viste para para que estén ahí los chicos hasta que puedan hasta que puedan construir el salón de ellos donde estaba y bueno resulta que estaban ahí en una reunión de padres y estaban todos los chicos jugando afuera en el patiecito y había unos peladitos que estaban que eran que eran hermanos que eran terribles que le pegaban a los otros nenes que se llevó y por allá mi vieja se fue se fue afuera a ver si los que lloraban eran mis hermanos y no y no y no no encontró a uno no encontró a uno de mis hermanos y lo buscó lo buscó y ¿dónde está Alex? ¿dónde está Alex? y y por allá dice que que se fijó dentro del salóncito y estaba mi hermano este que tenía el tercer ojo sentado en el medio del salón y de repente le dice ¡ay Alexi! ¿qué pasó que me estás jugando con los chicos? y le dice la mira y le dice la nena está enojada le dice ¿qué? perdóname la nena está enojada la nena está enojada entonces le dice mi vieja ¿qué nena? si estás vos solo acá la nena está enojada porque los peladitos están pegando dice no terminó de decir eso y se empezaron a caer todas las cosas de la estantería de los crayones bolí ay Dios y estaban ellos dos y todas las madres vinieron enseguida a ver qué pasaba quién estaba haciendo todo el quilombo ese que habían tirado todo y bueno y bueno pasó eso después mi vieja hizo una derivación así por cartas qué sé yo y supuestamente dice que ahí había muerto en una época colonial había sido violada una nena uy Dios mío ahora la percepción que tenía el chiquito era que había peladitos que le pegaban a una nena no que la nena o sea el fantasma estaba enojado porque había unos peladitos que le pegaban a los otros nenes a los otros nenes pero el fantasma era de una criatura una nena una nena Dios mío y cerraba con lo que acabas de decir del abuso que había tenido ahí una criatura te mando un abrazo gracias Leonardo por tu historia gracias por atenderme te mando un abrazo grande gracias contale a todo el mundo cuéntenle a todo el mundo que de domingo a jueves estamos en vivo en pop de domingo a jueves la noche paranormal en pop 115 estaba Eric por ahí en vivo hola Eric ¿cómo te va? buenas noches buenas noches ¿qué tal? bien bienvenido te escuchamos si mira yo de por sí desde muy chico tuve acercamiento con los espíritus por parte de mis abuelos paternos todos practicaban lo que era la brujería parte buena y parte mala en el caso de mi mamá cuando estuvo embarazada de mí vio entes bajo astral que se le denuncia entes oscuros ¿sí? sí donde vivíamos yo soy de Perú ¿sí? donde vivíamos eh la casa eh se sorteó le tocó a mi abuela donde vi que íbamos a a vivir a construir eh era una chatarrería donde vivía unas personas eh eh de por así decir de ascendencia negra ajá el señor lo maltrataba a lo que es yo era su esposa y bueno quedaron los espíritus ahí el se quemaron se prendieron fuego todos eran no unas criaturas la señora y la pareja ya cansada de tanto maltrato lo prendió fuego y bueno eh hubo en un momento del embarazo de mi mamá ¿sí? que mi mamá empezó a sentir como lo las cosas se caían y la llamaban por su nombre y pensaba que era mi abuela salió y no había nada tirado ¿sí? esta es una de las cosas que le pasaron a mi mamá en otra ocasión pasa que sintió alguien que le pasaba por la espalda y en ese momento todavía no había la posibilidad de cámaras fotográficas ni nada estoy hablando del año ochenta más o menos ajá a mi mamá tenía tres marcas de moretones como si fueran latigazos sí en la parte de la espalda todos estos eventos traumáticos y paranormales le ocurrían en esa misma casa en esa misma casa mira ya después yo he crecido me vine para acá para buenos aires no sé si ubicás Ballester sí bueno Villa Ballester yo viví ahí el primer tacto que tuve fue a mis doce años mis padres separados yo ya de por sí veía cosas y en lo cuando fallece mi abuelo yo tenía ocho estaba con la pierna que estaba yo dormido soñé como él se venía a despedir a despedir de mí me decía hijo te dejo mi legado te digo porque fue así vivido pálpito sí y al día siguiente y al día siguiente nos llaman de Perú y avisan que mi abuelo había partido y él se despidió primero de vos en un sueño sí él no se llevó a despedir de mí él no se llevó a despedir ni nada llamaron al día siguiente porque le dio lo que se le denomina como un mal aire claro no no te entiendo físicamente en la vida digamos él como mortal no lo pudo hacer pero sí su espíritu gracias Erick por tus historias te mando un gran abrazo después bueno a la noche me comunico y te cuento otra que me pasó que yo vi una dama de blanco contámela ahora contame ahora qué más te pasó bueno cuando yo estaba 14, 16 años una dama de blanco yo estaba entre dormido y despierto no estaba 100% dormido y vi como una dama de blanco yo estaba solo en una casa antigua que estábamos alquilando mi mamá no estaba era de noche y no era muy tarde eran cerca de las 12 de la noche vi como traspasaba la puerta y me asfixiaba no es la primera vez que la veo o sea ingresaba a tu habitación sí al comedor al comedor al comedor ingresado yo estaba acostado en un sofá tenía la tele y ella traspasaba y te soy sincero me ahogaba fuerte no podía vos estabas consciente con parálisis de sueño como decimos habitualmente claro yo hablaba y reprendía este espíritu en el nombre de Dios sí soy creyente de Dios después con el tiempo lo volvía a pasar pero siempre cuando me encuentro solo yo tengo que te soy sincero dormir con una luz prendida y bueno sos muy perceptivo y además vivieron muchas cosas en tu familia Eric te mando un abrazo grande gracias tenemos un delay por eso se me dificulta seguir hablando abrazo grande cuídate chau chau ahí estaba Eric en vivo para salir al aire 11 27 84 1073 11 27 84 1073 hay más relatos como va estaba escuchando un poquito la historia de la gente esta que quiso jugar al juego de la copa o bueno es que se terminaron matando o por alguna otra cosa murieron bueno te cuento yo fue encuentado al norte de Córdoba al límite con Santiago no lo voy a decir por las dudas bueno en Santiago hay un lugar que se llama las alas mancas que supuestamente donde se hace el pacto con el diablo y bueno te cuento que un grupo de chicos conocidos ahí del pueblo este ingresaron otros intentaron ingresar y bueno con el tiempo fue pasando cosas similares varios se suicidaron otro murió en un accidente una de las chicas terminaron en un horario psiquiátrico eso también fue muy conocido me acuerdo que hasta salió en los noticieros de acá de Buenos Aires y bueno es cuestión de como se dice de querer reventar yo los conocí a todos los chicos y hasta bueno de la última persona que había quedado viva estaban en un neuropsiquiátrico era una chica pero después no supe más nada sobre ese tema nosotros hemos intentado ingresar e ir más que nada no ingresar viste cuando sos adolescente que buscas todas esas cosas y en el camino se nos aparecían o sea abejas víboras en la misma cueva te lleva hay una laja de piedra roja como puesta por la naturaleza pero que hacen un camino y te van llevando hacia la cueva así que todo eso es muy loco pero existe bueno algún día te contará alguna historia propia con tiempo sobre esos sismos sobre apariciones sobre varias cosas que me ha tocado vivir abrazo Karina está en vivo hola Karina ¿cómo te va? buenas noches hola Héctor buenas noches aunque no lo creas no puse para entrar al vivo pero no sé por qué me apareció solo bueno paranormal querida estás en el aire te quiero escuchar quiero escuchar tu historia bueno no sé si es tan paranormal bueno tuve una vez un sueño que se caía la luna en mi casa yo salvaba a todos de adentro de mi casa menos a mi papá eso fue un 23 de diciembre pará contando de nuevo lento se caía la luna en tu casa vos salvabas a todos menos a tu papá y al otro día un 23 de diciembre un 24 de diciembre mi papá se descompone lo tuvimos que llevar al hospital le hicieron tres tipos de estudios le dijeron que estaba bien que no había nada el 26 de diciembre yo veo en el patio de mi casa como si fuesen nenitos haciendo una ronda pero los veía holográmicamente me pareció muy raro tuve una sensación rara y el 28 de diciembre falleció mi papá claro hay varios eventos si el sueño tiene como metáfora un super significado lamentablemente cuando muere tu viejo si 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 bueno fue eso nada más yo digo pero me pareció raro digo bueno lo que tengo para contarte ya la otra vuelta la casa embrujada esa que nos había pasado que había de todo ya te lo conté pero bueno esto era otra cosa que me había pasado con sueños que tengo a veces gracias Karina no lamentablemente te mando un beso un beso un gusto chao gracias lo que contó Karina le va a haber pasado a mucha gente no soñas literalmente lo que va a pasar pero en el sueño hay una metáfora que después cuando vivís el evento lamentablemente en este caso era negativo entendés el sueño yo les conté acá a mí me pasó algo hace unos años cuando estuve internado en 2020 en la pandemia estuve internado como una semana porque tuve un problema en los riñones y había soñado dos cosas que tuvieron sentido después primero soñé que estaba entrando en un pasillo y que había muchas serpientes y que digo me van a morder o sea me van a picar no había chance de zafar efectivamente empiezo a caminar y me mordían todas las serpientes y sentía como me clavaban me mordían y se insertaban en mi pierna y largaban el veneno me desperté muy preocupado digo uy Dios mío y esa misma semana soñé que estaba en la casa en la que nací que llovía mucho afuera y que goteaba digamos llovía tanto que del techo caía agua como como si estuviera por colapsar la casa y en un momento voy al final de de la casa del pasillo y lo veo a mi papá mi papá está fallecido ya ¿no? y lo veo en una escalera tratando de arreglar todo y me dice quedate tranquilo quedate tranquilo cuando me despierto esa semana caigo internado y la recomendación que me daban era toma mucha agua toma mucha agua toma mucha agua los riñones estaban contaminados la sangre estaba contaminada porque los riñones no funcionaban bien y todo tuvo sentido el sueño del agua desbordando por todos lados mi viejo como ayudándome y los médicos diciéndome Héctor lo que pasa que no tomas agua tenés que tomar más agua 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 ahí me vino el sueño y después la serpiente mordiéndome me infectaba me tiraba un veneno en la sangre que era lo que me pasaba tenía las toxinas altas en sangre porque no andaban los riñones fueron dos sueños muy metafóricos que tuvieron mucho sentido después lo sentí como una señal o sea un sueño dos sueños premonitorios de lo que lamentablemente me iba a pasar no tomaba agua porque tomaba poca agua por tarado tomaba mucha gaseosa y a partir de ahí lo incorporé como hábito tomar mucha agua además de tomar otras cosas pero bueno creo que todos vivimos algo así ¿no? 11 27 84 107 3 el whatsapp paranormal si me querés seguir en instagram arroba héctor locutor ok arroba héctor locutor ok los espero a todos si me empezás a seguir ahora al lado de mi nombre hay una campanita en instagram toca la campanita desliza para la derecha y activa todas las notificaciones para cada vez que yo haga un vivo o suba un reel te llegue un aviso en instagram me siguen en arroba héctor locutor ok arroba héctor locutor ok me están preguntando mucho por el curso de locución para este año no tengo más lugar voy a editar un entrenamiento online de locución por zoom lo pueden tomar desde cualquier lugar del país o del mundo es abierto a todo público no hay requisitos que te dejen afuera para este año no hay más lugar pero ya abrí la inscripción para marzo del 2024 como digo siempre en broma el Lollapalooza de los cursos de locución te sirve para vos que haces videos que sos emprendedor que querés subir contenido a redes bueno anotate incluso para los docentes también toda la información la dejé en mi instagram en arroba héctor locutor ok arroba héctor locutor ok van a mi instagram o me mandan un mensaje privado ahora o te metes en las historias destacadas hay una que dice cursos ahí tenés toda la información para el nuevo entrenamiento de locución de marzo del 2024 hay más historias una historia tras de otra un relato más escalofriante que el anterior este es tu ritual radiofónico de todas las noches hasta la medianoche escuchas la noche paranormal cementerios malditos carreteras llenas de almas en pena casas embrujadas acá no hay ficción hay historias reales estás en la noche paranormal seguimos en la noche paranormal le damos la bienvenida a ella que sabe todo los estrenos cine plataforma en youtube en lo que vos quieras es la número uno cintia barros ortiz bienvenida buenas noches mona muchas gracias buenas noches paranormal y saca nuevamente con recomendaciones como siempre sin porque hay un montón que siempre estoy viendo y estoy atenta y muy pronto se viene una nueva que le contaba sin que es el tanque que está basada en una retro también de terror que mi hija tiene el gusto de doblarla al español latino y cuando tengamos más detalles la primera en saber la primera fue cintia barros yo le mando todo ya estábamos agitando en redes sociales porque mona subió el trailer y se viene con toda esa película la vamos a ir a ver al cine me encanta hay que verla si hay que verla que se estrenó sin que vas a recomendar bueno vamos a comenzar con la nueva película de disney esta semana se estrena se estrenó mansión embrujada mirá si una cinta completamente inspirada en la atracción del parque temático del terror de disney claro una réplica fiel al original mansión embrujada porque lo digo porque en el año 2003 ya se hizo una primera adaptación de esta película protagonizada por eddie murphy y bueno regresa una vez más pero más fiel que nunca lo que es el parque temático así que los fans de disney tienen que ver esta película que es para toda la familia si la pusieron por vacaciones de invierno o vacaciones en todo el mundo en receso escolar por supuesto aprovecharon justo esta época de receso escolar para los chicos para la familia así que acá vamos a ver algo sobrenatural que un poco toca el humor pero que nos mete en este mundo de lo desconocido y que está escrita mona por Guillermo del Toro mira vos y tiene también un reparto impresionante de talentos entre ellos Rosario Dawson Owen Wilson Danny DeVito Jared Leto y Gemini Curtis que el encaso muchos conectados con la comedia también también y Gemini Curtis que también viene del Oscar totalmente de un premio galardonada total así que son figuras pero estrellas totales de Hollywood vamos a comenzar la historia empieza con Gabe una doctora de éxito que es madre del pequeño Travis ambos acaban de mudarse a una nueva casa en la ciudad de Nueva Orleans un sitio que a primera vista se siente tenebroso tanto es así que apenas ponen un pie dentro lo confirman esta mansión está encantada la situación por supuesto se les va de las manos es así que va a decidir esta madre de esta familia tan pequeña que una decisión inevitable reclutar a un equipo de expertos espirituales que la ayuden a librar la casa de los invasores sobrenaturales así que aquí veremos una aventura y también una situación muy oscura de estas personas que viven en este lugar y un grupo integrado paranormales le podemos decir que van a ir en contra de estos fantasmas y espíritus malos por un sacerdote hábil para los exorcismos un científico un avidente y un historiador todas personas muy abocadas a poder eliminar fantasmas y a tratar con estos espectros malos que habitan este lugar todos juntos van a intentar derrotarlos y sacar estas criaturas del lugar porque ellos estos espectros quieren ir en contra de las personas vivas así que es una historia bastante llamativa en cuanto a lo que es lo visual escenografía las luces que se han utilizado para llevar adelante esta propuesta la música también mona tiene una trascendencia y una notoriedad en esta historia en esta película y bueno mansión embrujada es esto la nueva película de disney para toda la familia para grandes y chicos con toques de humor y esta atmósfera que nos gusta mucho a los paranormales me encanta de aventuras sobrenaturales fantástica entonces linda propuesta para comenzar y para toda la familia como dice sin si y la segunda recomendación vamos a seguir en el cine es poderes ocultos dirigida por skill buck el largometraje es de origen noruego mona cuando vienen películas de procedencia noruega bueno de aquellos lugares son películas que nos dejan pensando en general esta película se estrenó en el 2021 y recorrió varios festivales y llega recién ahora a nuestros cines argentinos pasó un montón de tiempo si total un montón un montón pero bueno llegó por fin y el film es una combinación entre el drama y también el terror con elementos paranormales esto siempre me gusta destacarlo porque acá valoramos todo eso y nos gusta muchísimo sobre todo al público cinéfilo que sigue la noche paranormal y acá vamos a ver una historia que explora el mundo infantil desde la perspectiva de la maldad wow si todo inicia durante las vacaciones de verano nórdico cuando la familia de ida una niña de nueve años se instala en un complejo de viviendas en los suburbios de Oslo muy cerca de un eniquemático bosque y lo menciona este bosque porque va a tener mucha participación en esta historia y mucha notoriedad para lo que va a suceder luego ida junto a su hermana que es autista una niña que tiene un mundo interior muy particular una conexión con lo invisible también tratan de ajustarse al nuevo entorno y se van a hacer amigas amigas de dos niños de su edad Ben y Aisha lejos de la mirada de los adultos y también del control estos chicos van a empezar a jugar y pronto van a descubrir que poseen poderes poderes que desconocían y que cuando están juntos se potencian o sea que los cuatro tienen poderes si vamos a ir viendo durante la historia quien es el que por ahí más tiene una conexión especial que eso se va a descubrir más llegando al final y mientras más explora Mona también estos nuevos talentos esta revelación va a dar un giro oscuro en la trama e inquietante también cuando uno de ellos ya no decida jugar con estos poderes sino usarlos para otros fines tremendo porque uno acá se plantea como bien dijiste al comienzo que nos deja pensando que uno siempre dice bueno los chicos no tienen maldad la inocencia me parece que te plantea en un punto hay un punto de partida ahí si puede haber decisión de maldad o no en un niño qué decisiones toman si lo hacen sabiendo o lo hacen inconscientemente como un montón de este tipo de aristas con este tema totalmente eso es lo que hace realmente interesante poderes ocultos que se reitero un filme de terror sobre niños siniestros también y a ver qué hago con esto hay algunos que lo pueden usar para el bien otros para el mal bueno acá vamos a ver qué es lo que sucede y voy a agregar algo ya está siendo considerada una de las mejores películas de la década oh década sí así que es imperdible para ver en el cine vas a ver en pantalla una crueldad de forma explícita así que esta película no está recomendada para menores de 16 años atención con esto y desde los primeros minutos vas a ver todo muy muy explícito y así también como los terrores que se muestran con una lentitud de pesadilla que no lo soportas ni siquiera en la butaca del cine y más siendo niños también muy fuerte muy fuerte porque uno no está preparado para todo eso sí están los cines actualmente sin sí ya está actual sí exactamente lo pueden ver en cines y lo propongo que vayan a verlas porque no tiene desperdicio esta película perfecto la última recomendación de la noche bueno vamos a pasar a un cortometraje de terror del 2019 dirigido por Alex Magania y se titula Smiling Woman Smiling Woman sigue la historia de una joven que sale exhausta de su trabajo y va a esperar el tren para regresar a su casa a una estación son es la hora es muy tarde casi las 12 de la noche aproximadamente no hay un alma mona en la calle viste cuando vos salís muy cansado y decís qué pasó que no hay nadie justo ese día no había nadie y aparece una misteriosa figura femenina vestida de amarillo es lo primero que esta mujer va a ver y en simultáneo empiezan a llamarla por teléfono a su celular y ella va a atender y va a ver que es de un número desconocido y pronto va a ver nuevamente esta mujer que aparece y desaparece hay todo misterioso que el llamado que no lo tengo agendado totalmente y encima lee el mensaje y el contenido del mismo es espeluznante así que vamos a ver una historia donde hay una mujer que está regresando a su casa y una persona que aparece con una sonrisa espeluznante pero tétrica y no sabiendo qué quiere esta mujer y ya la protagonista se va a poner inquieta y va a empezar a preguntar qué es lo que quiere así que esto es una historia que es escalofriante por toda la condición imagínate estar una mujer sola en la calle de repente esta figura que no sabes qué es lo que está buscando de vos y vamos a también a empezar a cuestionarnos sobre estos cortometrajes que tienen una idea de la maldad de una persona que puede encontrar a otra solitaria ahí en la calle y aparte ya me da miedo de pensarlo no este tricono siendo mujer claro soy re miedosa siempre ando acompañada sí no quiero decir que vos muchas veces volvés y te vas a tomar el subte salgo corrida chicos meses tarde bueno esta historia está protagonizada por la actriz Merlinda Sol y es la villana de la historia de este cortometraje de terror que se lanzó en Halloween en el 2019 y fue sensación en ese momento la rompió fue éxito total así que dice sigue hablando ahora por eso la traemos aquí a la noche para normal bueno sin para los que te quieren proponer historias cortos cine retro como siempre ¿a dónde te escriben? me escriben a arroba cintia barros ortiz arroba cintia barros ortiz me cuentan alguna propuesta que tengan para traer acá acercar a los cinéfilos también que estamos acá todos juntos en la noche paranormal y siempre está bueno sumar a esta comunidad me encanta que vengas así que hasta la próxima llegó el momento subí el volumen acomodate en el sillón o tapate hasta la cabeza con las sábanas Héctor Rossi relata la historia central de la noche paranormal esta es la historia real de yo lo soñé en primera persona la última vez que lo vi a Miguel fue en su último cumpleaños prepandemia 29 de junio del 2019 vive en Punta Mogote es un barrio lejano al mío en Mar del Plata y no nos veíamos tan seguido después vino la peste y solo seguimos charlando por Whatsapp el último 29 de junio nos encontramos de nuevo ambos ya estábamos vacunados con las dos dosis contra el COVID el abrazo que nos pegamos no tiene nombre almorzamos en su casa con su familia después de comer cuando se fueron los demás nos quedamos hablando los dos nos estábamos poniendo al día y salió obviamente el tema de esta enfermedad todas las cosas que habíamos tenido que cambiar en nuestra vida y la imprevisibilidad del futuro yo no quería tocar nada relacionado al coronavirus porque supe por él que su abuela y su suegra habían fallecido por esta enfermedad no habíamos tomado mucho así que lo que pasó después no fue por el alcohol yo lo soñé me dijo le dije en joda que se quería refutar al indio solar y lo iba a fajar pero se me borró la sonrisa cuando vi que se le estaban piantando las lágrimas a Lerny no lo vi llorar nunca y esta era la primera vez que lo veía así en 24 años de amistad lo quise abrazar pero me sacó el brazo se secó las lágrimas y me empezó a contar lo que pasó soñé esto la pandemia de porquería esta que se llevó a mi abuela y a mi suegra le pregunté qué soñó específicamente y me empezó a contar cuando nos vimos hace dos años en mi cumpleaños yo estaba medio en pedo te acordás que tomamos mucha cerveza bueno esa noche con Laura nos fuimos a dormir no bien se fueron todos yo no estaba para seguir festejando creo que vos fuiste el último en irte como siempre ni bien cerré los ojos empecé a soñar de eso estoy seguro una vieja con los ojos muertos se me apareció en mi pieza y me pedía que la acompañara yo estaba acostado como si estuviera sin dormirme todavía la miré a Laura para despertarla pero ella no se movía seguía durmiendo la vieja se dio vuelta y se fue para el living como si conociera la casa y no necesitase ver yo me levanté así como estaba en calzoncillos y la seguí cuando llegué al living ella entró en la cocina seguí el mismo camino y cuando entré a la cocina todas las luces se apagaron como en un corte de luz quise encenderlas de nuevo por si el corte no había sido en todas las fases pero no se prendió la lamparita de repente todas las luces se encendieron y tenía frente a mí a la vieja ciega con su pelo blanco amarillento sus ojos celestes pero muertos mirándome me puso rápido sus manos en mis ojos sin dejarme ver y me dijo esto ocurrirá en pocos meses y es un designio inevitable de mi señor hace conocer su palabra o millones morirán en todo el mundo yo estaba aterrado pero ese miedo fue poco comparado con lo que vi después lo que te voy a contar tiene mucho de flashes y de movidas rápidas así que no te asustes si voy de un lado al otro o el tiempo no es uniforme ella nunca me sacó las manos de los ojos pero cuando terminó de decir eso empecé a ver algo totalmente rojo que se iba para atrás y mostraba unas estrellas amarillas en una esquina era como un telón que se me abría y empecé a ver una especie de mercado de animales yo estaba parado en el medio tenían enjaulados todos los bichos que te puedas imaginar monos perros y murciélagos no sé por qué pero sabía que eso no era para comprar mascotas sino que era para comérselas de lejos podía ver un edificio blanco con letras raras no me preguntes cómo sabía que era un laboratorio y que el nombre del lugar donde estaba sonaba como el apellido del volante por izquierda que jugaba en River en el 95 Miguel Luján todo se empezó a mover como en cámara rápida mientras sentía la presión de la vieja tapándome los ojos en esa cocina de mis sueños y mi cabeza en ese lugar raro que soñaba ese once llamado Wuhan el lugar se vació rápido los animales ya no estaban en el centro de la ciudad no había nadie y los pocos que había usaban barbijo la policía se llevaba preso al que no estuviera adentro cuando les vi las caras ahí entendí lo del telón rojo con esas estrellas amarillas yo no sabía si eran coreanos japoneses o laocianos pero eran chinos después estaba bajo la torre Eiffel y era lo mismo que ahí en China todos encerrados y el que no lo estaba usaba barbijo pasé por cerca de 50 ciudades Londres Nueva York Sydney Roma México Los Ángeles Bogotá San Pablo Buenos Aires y Mar del Plata entre las que pude reconocer en todas la misma imagen de desolación barbijos muertos cremados sin sus familias enfermos intubados con oxígeno en terapia intensiva personas en camillas ubicadas en pasillos porque los hospitales no daban más gente rebuscándoselas para poder sobrevivir en semejante crisis en todo el mundo vi pasar esto en ese sueño pero también vi las vacunas y que la enfermedad se iba a acabar tarde o temprano como un incendio ahogado por el agua la vieja me sacó las manos de los ojos y con sus ojos muertos me dijo que este sueño era la primera parte que alguien que conocía bien iba a soñar lo que seguía el apellido de aquel fugador de fútbol son igual a Wuhan la ciudad donde salió todo y todo se dio como en la realidad decime por favor que vos no tuviste que soñar nada porque es algo horrible prefiero que sea algún compañero de trabajo más curtido y no vos que sé por las que pasaste yo ya tuve demasiado con esto y con las muertes de mi abuela y mi suegra le dije que se quedara tranquilo que no había soñado nada que si lo hacía sentir mal por todo lo malo que pasó que al menos se sintiera bien por saber que esta peste se iba a ir con las vacunas y que íbamos por el camino correcto que si aguantábamos hasta ahora podíamos hacerlo un poco más un rato después pedí un remis y me fui a casa me quedé pensando cuando llegué recostado en la cama como hubiera reaccionado él si le hubiese dicho que también yo soñé con aquella vieja y que me mostró la segunda cuota o dosis cuando cumplí años el 15 de agosto del año pasado en ese sueño la vieja se me apareció también mientras dormía en mi cama y soñé que me levantaba la seguía hasta el living en plena madrugada ella levantaba la persiana del departamento y me pedía que mirara por el balcón del séptimo piso donde vivo tengo que mostrarte algo como hice con alguien que querés mucho pero no tenés que contárselo a él sino a los demás entonces me tapó los ojos y vi como Miguel un rojo fuerte pero no era un telón sino era sangre que chorreaba y cuando se despejaba vi una violencia terrible que iba por las calles pero a la vez pude ver como ocurría en varias ciudades del mundo no importa que fueran ricas o pobres y la desesperación estaba en el rostro de cada una de esas personas que actuaban violentamente y los bolsillos de cada persona estaban cada vez más flacos la enfermedad había sido derrotada pero aún no la crisis que llevaría años a erradicarla pero se iría como tantas crisis entonces la vieja me sacó las manos de los ojos las puso en mi barba y me dijo a Miguel no le dije quién soy pero sé que vos me conoces soy Baba Vanga y todo lo que te mostré es realidad contáselo a todos los que puedas tenés que darles esperanza de que se sale desperté transpirado de los nervios y hoy sé que a Miguel le habrá pasado lo mismo no le dije lo que soñé porque sería sumarle más problemas sobre todo si hubiera sabido lo que yo supe después no existen testimonios de que Baba Vanga se le aparezca en sueños a los demás para profetizar catástrofes dibujando sus finales como una bendición todo siempre termina las catástrofes y las bonanzas pero hay alguien que sí puede aparecerse para darnos este miedo este atroz terror mi tío abuelo fue cura pero no cualquier cura era exorcista heredé su biblioteca y desde chico la devoré uno de los libros que tenía era el de The Prestigious Daemonum de Johannes Beer cuyo apéndice llamado Pseudomonarchia Daemonum escrito en 1577 ubicaba como rey del infierno a Balaam demonio que responde preguntas sobre el pasado y el futuro un falso profeta infernal que nos quiere inducir al pecado su señor como le dijo Miguel no es Dios es Satán pero estamos todos prevenidos lo dijo Miguel y lo digo yo también porque yo lo soñé esta historia es real cementerios malditos carreteras llenas de almas en pena casas embrujadas acá no hay ficción hay historias reales estás en la noche paranormal estás escuchando la trasnoche paranormal en el canal de youtube de Héctor Rosy ayuda mucho para el algoritmo que des un like a este video lo compartas y dejes un comentario con Héctor Rosy en 101.5 la pop Eli estás en vivo hola Eli ¿cómo te va? buenas noches hola Héctor ¿cómo andás? buenas noches bienvenida te escuchamos escuchamos tus historias mira esta historia nos pasó en Jujuy en Humahuaca estábamos con mi marido de vacaciones y siempre nosotros llevamos el gps porque viajábamos en la moto y nos fuimos a caminar por el cerro con gps en mano gracias a dios empezamos a caminar 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 y de repente lo miro a mi marido y le digo che me parece que por acá ya pasamos ¿por qué no verificas el gps? y tal cual estábamos caminando en círculos sin darnos cuenta de repente nos damos cuenta de que la noche se nos estaba viniendo encima teníamos mucho por bajar todavía y de repente te lo juro que se empezaron a sentir unas risitas de nenes pero te juro de que eran nenes riéndose te lo juro era imposible que haya nenes ahí porque estábamos en medio de la nada en el cerro arriba en Humahuaca y después cuando bajamos a la ciudad obviamente salimos sonando de ahí cuando llegamos a la ciudad al pueblo le contamos a la señora y calquilábamos el lugar y nos dijo de que esas pueden ser o brujas o duendes una de las dos cosas en las que escuchamos nunca más te imaginarás no te la regalo como risitas de chicos ahí en el medio de la nada de la nada y la señora nos dijo que eran o duendes o eran brujas y ninguna de las dos cosas era divertido para nada y así bueno yo soy de Tucumán y en Tucumán me pasaron un millón de cosas en el cerro allá es impresionante después si querés te llamo y te cuento millones de historias una vez estábamos estacionados con unas amigas en el auto y de repente nos empezaron a tirar piedritas chiquititas pero esas piedritas bien chiquititas desde el vacío desde la nada nos empezaron a tirar piedritas hacia el auto hacia arriba pusimos primera nos fuimos cagando de ahí nunca más nunca más no 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 un miedo pero tremendo me imagino te mando un beso un millón de historias te quiero Héctor yo también un beso chau chau un besote me encanta que gracias a todos los que entienden que la idea es darle lugar también a otros que no es que no quiero hablar que no quiero que hagan larga las historias sino que en todo caso volvemos a hablar otro día con otra historia me parece que lo lindo de la noche paranormal es esto de una historia atrás de otra a veces hay historias que da para un poquito más pero lo que contaba Eli me parece que tiene que ver con criaturas burlonas del campo en el medio del campo capaz no te quieren hacer daño pero si te quieren asustar o una especie de travesura 11 27 84 1073 más relatos para vos hola buenas noches buenas noches paranormales bueno esto sucedió año 92 93 penúltima tanda de servicio militar la base naval Puerto Belgrano transcurría el tema de la la capacitación todo bueno resulta que me internan en el hospital en un sector que se llamaba la sala 6 bueno la noche transcurría tranquilo 4 o 5 de la mañana me despierto por gritos exaltado me levanto salgo al pasillo y se escuchaba ruidos de las cadenas gritos pidiendo auxilio me asusté no sabía lo que era y de repente se escuchaba el ruido de un motor y como que se partía algo que eran los muchachos del general del grano que venían los internados en la sala 6 todo lo que transcurrió de la noche sin poder dormir porque se escuchaban los ruidos y todas las noches al mismo horario se escuchaba lo mismo los gritos de auxilio es feo feo buenas noches sector equipo polonormales les habla Ariel de Morón les voy a contar una historia un hecho que nos ocurrió en la localidad de Coronda provincia de Santa Fe cuando veníamos de nuestro viaje de Santa Fe capital hasta Buenos Aires el domingo a la noche estábamos por la autopista y bueno particularmente los cruces con las rutas provinciales como la 65 64 este en el caso sería la 64 hay dos cruces uno que la ruta cruza con un puente por arriba y después hay otro que es lo que sería el acceso a la ruta entonces hay un puente con acceso y el otro es la ruta en sí bueno entonces cuando veníamos de allá vamos a subir el puente se ve que ahí en ese acceso había unos antiguos cabines de peaje que se la sacaron y accedemos a una estación de GNC que se encuentra más o menos a unos se puede decir 800 metros de ese cruce en T que está sobre la ruta provincial 64 que es la que lleva al centro de Coronda y que además lleva a la ruta provincial 11 vieja la ruta 11 bueno cuando estamos llegando vamos a llegar antes de llegar a la carrera del gas vemos que había un patrullero parado en el sentido contrario en la banquina dos o tres conos en la línea amarilla y dos policías que estaban ahí nosotros pensamos bueno es un control de rutina como suele pasar estaban parados ahí y en un momento hasta mi mujer me dice no vayamos por otro lado porque queremos llegar rápido no queremos que nos paren para pedirnos papeles y digo no el único lugar que tenemos para volver es ese y si no tenemos que pegar otra vuelta inútil para salir por otro lado que no convenía bueno vamos a cargar gas entramos cargamos y cuando salimos dijimos bueno nos vamos a encontrar con los policías pueden creer que desde la estación de servicio hasta donde estaban estos policías había 300 metros no estaban más yo digo pero esto fue tan rápido que levantaron los cones y salieron disparando pero hasta pensamos que eran policías y patrulleros fantasma una cosa muy de loco pero cualquier cosa todo esto puede pasar así que analícenlo ustedes un saludo grande Buenas noches Héctor soy Oscar de Corrión de Capital yo ya te había contado una vivencia paranormal que tuve cuando cuidaba el San Juan Bautista el cementerio de acá de Capital te quiero contar otra historia otra vivencia que la sufrí yo con un grupo de amigos cuando teníamos entre 15 y 16 años que nos fuimos a jugar al fútbol en un barrio llamado Santa Margarita bueno nos íbamos a jugar un hexagonal un sábado a la tarde llegamos a la final ganamos y bueno sabíamos nosotros que el último colectivo que devolvía Riachuelo pasaba más o menos 20 y 30 por ese lugar después ya no había más colectivo hacia Capital y teníamos por lo menos estábamos a 15, 16 kilómetros de nuestro barrio y bueno estábamos tomando con cerveza una picadita de sándwich de mortadela con queso y digo a los muchachos dale dale porque va a pasar colectivo vamos a tener que ir caminando hasta allá y bueno dale dale bueno vamos y cuando veníamos vamos llegando hacia la ruta y está la salida del cementerio Bedoya el cementerio no muy grande tipo cementerio de campo y bueno no tiene luces pero alumbra cuando pegan en la curva los camiones que vienen de Buenos Aires Rosario en la curva en la ochava que se hace alumbran la entrada tipo la parte del cementerio y le digo a los muchachos si ahí hay un tipo parado mirale como está un tipo parado en esta oscuridad y nos pusimos a mirarlo nos quedamos nos sentamos de cuquilla y vemos una sombra negra que estaba parada y después como que se ponen cuatro en cuquilla y se siente como que se pone a escarbar en una tumba tumba de tierra y sentíamos como es que escarbaba escarbaba y digo este hijo de puta está saqueando una tumba y miramos si había unos escombros ahí de una casa en construcción y agarramos unos cascotes unos cuartos ladrillos unos medio ladrillos y luego le vamos a meter a esto y le vamos a correr y le empezamos a cascote le decía madre deja eso salí de ahí como está haciendo eso el salto que pegó esa cosa ese tipo esa cosa no sé quién porque nunca sabremos qué estaba más o menos a 6-7 metros de la Cruz Mayor el salto que pega queda prendido por la última parte de la madera de la Cruz Mayor gira y se queda como de cuquilla sobre el palo transversal de la Cruz gira hacia nosotros unos ojos rojos como brasas como tizones pegó un bramido un bufido y pega un salto y se nos viene nosotros salimos a correr y sentimos el ruido del alambre pegó un salto saltó los 7 hilos del alambre y se nos viene y se nos viene nosotros corríamos corríamos una desesperación corríamos amarrábamos la avenida Maipú ya no hacía nuestra zona ni nos acordábamos que por supuesto de que darnos esperar al colectivo y se sentía como que esa cosa venía corriendo también sobre el pavimento y se sentía el chasquido de las uñas de las garras no sé qué era corría, corría y nosotros pero una velocidad impresionante bueno después vemos que vienen unos camiones unos colectivos del lado como de la capital hacia el interior y alumbra entonces nosotros tiramos al costado y miramos y vemos esa cosa negra como que se tira hacia el monte y de ahí nosotros corrimos 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 hasta que vemos que venía la luz del colectivo y quedamos y subimos nunca podíamos hablar no le podíamos decir al chofer que nos pasaba no podíamos hablar hasta que llegamos a nuestra zona y ahí como nos conocía el señor se llamaba Kiko nos preguntó qué carajo qué nos pasó si nos corrieron jugando al fútbol nos peleamos con los del barrio y nos corrieron le comentamos y él también quedó realmente sorprendido nunca sabremos qué era o quién era lo que estaba en ese cementerio cementerios malditos carreteras llenas de almas en pena casas embrujadas acá no hay ficción hay historias reales estás en la noche paranormal Héctor buenas noches qué buena que está en la radio como siempre yo soy camionero y no veía la hora que sea las 9 para escucharte papá estamos a full hoy hola buenas noches cómo le va soy Sergio de María Grande entre los ríos soy camionero lo escucho siempre voy viajando y voy con la radio por internet escuchándolo muy bueno el programa le mando saludos un abrazo qué tal cómo anda a través Fernando lo de los dueños es verdad acá en zona sur pasa de su seguido en Ingeniero Busquets Feria La Salada donde limita la Ozan con Urcupiña hay muchos casos con los dueños es más había una gallita de seguridad y uno de los muchachos apareció todo rajuñado todo lastimado que un dueño la había atacado le robó digamos tenía fatura se llevó esas cosas y le robó y que apareció todo lastimado fue un muchacho que hacía físico y culturismo retrabado mucha fuerza y te vino renunciando porque tuvo miedo y tuvo mucho tiempo con psiquiatra y todo hola buenas noches equipo cómo andan este tengo una sugerencia habría la posibilidad de que pasen los viernes programas repetidos de la noche para arrumar bueno les dejo la idea si puede ser mataría un abrazo un beso para todos hola Héctor buenas noches te escucho de acá de Venado Tuerto Princesa de Santa Fe acá estoy en este momento en el laburo yo también tengo una historia para contarte pero en este momento te la puedo contar porque estoy complicado con el trabajo pero me quise tomar atrevimiento en un audio es cierto que los escucho toda la noche son unos genios hace poco los arranqué a escuchar hará dos meses y verdaderamente son unos genios te mando un fuerte abrazo te hago buena noche la próxima tengo una historia linda para contar que sucedió acá en Venado Tuerto en una casa quinta que yo vivía que cuidaba muy bien querido gracias por escucharnos contarle a todo el mundo que de domingo a jueves de 9 a 12 de la noche estamos en la Pop 101.5 llegamos al final chau Mauro Campagnolo en la puesta al aire de Pop Radio Romina Lamona Carvacho Macarena Ruiz Guineasú chau Cristo en la producción en el lugar de Iván Cano que en algún momento va a volver de vacaciones que son Paris